Hazlo realista 100%. Sí, sí, va a ser un modo manager 100% realista y ahora vamos a hablar de todo. A ver, antes de nada me gustaría que aquí pusiera 14.200 seguidores, ¿vale? Así, para ir entrando un poco en calor, ¿vale? Vamos a ir un poco así, ¿vale? Vamos a ir un poco así de chill, ¿sabes? Me gustaría eso, me gustaría eso, la verdad. Vale, subí un vídeo en YouTube para que la peña de YouTube luego no se me queje. Ah, López, que no avisaste, cabrón. Si avisé, si avisé, si avisé, si avisé. Luego no os quejéis, ¿eh? ¿Qué pasa? DMNK, VCF, ¿qué tal cerdo? 420, nada. ¿Se sube luego a YouTube? Se sube a YouTube. Lo que no sé es si subirlo resumido, ¿sabes? Tengo que pensarlo, a ver, porque hacer un resumen de los directos que suelo hacer. Vamos a hacer un historio para Instagram. Aquí, enseñando el chat. Vale, gente, ya estamos en directo. Fijaos la peña ya spameando. Desliza y vente que arrancamos modo manager. Vamos allá. Punto.tv barra el opi23. Ahí está. Vale. Listo, chicos. Vemos del vídeo, mi pana. Grande, grande, hombre. Funcionó pa' algo YouTube, joder. Come on, come on, come on. ¿Qué tal Pelayo? Hola, Rodri. ¿Qué tal Miguel? Que vayamos entrando ahí, ¿eh? Que vayamos entrando ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Echaron al entrenador del lugo o qué? Ahí, ahí. Todos los que venís de Twitter, de YouTube, de Instagram. Serás donde sea que vengas. Déjate ahí tu comentario. Y sigue el canal. Muy importante. Sigue el canal. Apareces por aquí. Apareces aquí. Donde está ahora Hugo. Apareces tú. Y esto también sube. Si me tiras el preen a la cara, apareces aquí. Y esto también sube. ¿Vale? Es todo matemática. Grande, Brian. Nos echó el críguo y nos echaron a la puta calle. Me confirmaron. Me pasó el cumple en casa. Bueno, hombre. Ánimo, pela. Seguramente esté en directo. Así que si te apetece el viernes, pues pases por aquí y te cantamos el cumpleaños feliz. Vende a Carmona ya. Calma. Todavía no entré al modo manager. Todavía no entré. ¿Vale? Calma. Cálmense mis panacotas. Cálmense, por favor. Vamos a hablar ahora un poco. Quiero que entre un poco de gente. Esperemos a que haya aquí 40 o 50 espectadores para explicar. Porque luego si no voy a tener que explicarlo tres veces. Cómo quiero hacer el modo manager. ¿De acuerdo? Tranqui, Julen. Ya sabes que no hace falta. Tú, tranqui. No hace falta, pero se agradez todo. Se agradez todo. Ay, espera. Es que tengo el micro súper alto de ayer de noche. Porque estamos jugando las sofás. Y claro, hablo bajo. Entonces aumento la ganancia del micrófono. Pero ahora como, bueno, para modo manager no hace falta tampoco hablar mucho. Estamos jugando durísimo a las sofás. Estamos jugando durísimo a las sofás. Y metiendo hoy horas. O sea, en dos directos 10 horas casi. Ya no debería petardear el micro, eh. Ya no debería petardear. Si me lo podéis confirmar. Se escucha muy bajo. Joder. A ver. ¿Ahora? Bueno, esto hay que regular. Porque estáis ahí al toque, eh. ¿Qué pasa, Uzzal? Primer movimiento vendría al carbonizador. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno, hombre. Muy alto. Ahora un poco bajo. Estupendo, eh. Dos comentarios seguidos, eh. Swan y Adri. Dos comentarios seguidos. Uno muy alto y el otro muy bajo. Estupendo, ¿no? Estupendo. Estupendísimo, estupendísimo. Si eso baja un poco. Vale, baja un poco. Ahí está. Mejor ahí. Un punto, pero nada. Ya está. Baja un punto justo. ¿Qué tal, Jorge? Calla. Ahora suben los espectadores. Vale, perfecto. Vale, chicos. Voy a explicaros cómo va a ir este modo manager. ¿Vale? Quiero que... Mira, voy a poner esta cara para que quede todo claro. Que a partir de aquí entramos en modo manager. ¿Vale? Yo pongo esta cara. Bueno, si esta mierda quiere cambiar, que no quiere cambiar, por lo que veo. Vale, pongo esta cara. Y así queda claro que entramos en modo manager. ¿Vale? Con esa cara mierda quedó claro que entramos en modo manager. Vale. Básicamente, ¿cómo vamos a hacer este modo manager del Sporting? Vamos a intentar que sea realista. Sabemos que estamos en el FIFA, que hay un videojuego, que hay cosas que van a pasar. ¿Qué dirás tú, Elopi? En la vida habría pasado esto. Ya, es que es un videojuego. ¿Vale? Esto es una simulación. O sea, no es algo que vaya a suceder sí o sí, o que pueda suceder sí o sí. Pero vamos a intentar seguir unos parámetros para que el juego, pues la experiencia, el modo manager, sea lo más realista posible. Evidentemente, no vamos ni a hacer precontratos míticos de, hostia, acaba contrato Messi, pues precontrato con el Sporting. Jamás en la vida Messi iría al Sporting con un precontrato. Jamás. Ni Cristiano, ni Kroos, ni ninguno de estos. Precontratos, solo jugadores reales, que al final, reales, entendeisme. Jugador, pues a lo mejor con 35 años, que viene de vuelta y media de la Premier, no sé qué. Bueno, vale. Como hizo en su día, pues yo qué sé, a Morevieta. Venía de Petalón en el Bilbao. Y bueno, pues vino para acá, de vuelta. Bueno, vale. O Nacho Novo, una estrella de Glasgow Rangers. Que, sabes, cosas así, sí. Pero, realmente, pues eso, Messi, un Cristiano, un, yo qué sé, un Gundogan. Ve, al menos en las primeras temporales. Si en el año 2025 tenemos al Sporting en Champions, es normal que fichemos a jugadores caros. Porque el presupuesto propiamente nos lo va a indicar. Realmente, ya sabéis que en el FIFA tú no tienes ningún tipo de... En la dificultad que nosotros jugamos, que es en gameplay, la penúltima, la más difícil, no, la anterior. Porque la más difícil es demencial. O sea, no toques el balón, realmente, cuando juegues tú físicamente. Y negociaciones y directiva y todo eso, duro. ¿Vale? O sea, tú ahí a la mínima que te columpies, pum, te rechacen la oferta, se piden. La directiva te quita muchísima pasta. Eso creo que es lo más realista del Sporting. Porque nosotros venderemos jugadores, pero no veremos un duro. ¿Sabes? No habrá dinero para ampliar fichajes ni nada. Porque la directiva del Sporting, coño, no sabe. Eso sí que bien guay. Por lo mejor tú vendes uno en cinco y te queden dos para ti. Y dices, ¿y los otros tres? Ah, amigo. La piscina no se va a hacer sola. Grande, Maldini. Gracias, tío. Gracias. Gracias ahí por esa raid. Grande, grande. Entonces, vamos a intentar hacer eso. Otra parte, la cantera. Evidentemente, el Sporting, siempre que sale a flote, siempre que sobrevive, lleva por la cantera. Porque no tenemos dinero para fichar y tiramos de cantera. Entonces, vamos a invertir fuerte en la cantera. Vamos a intentar sacar un par de canteranos por temporada. ¿Vale? De el ojeador. No de los que ya estén en el Sporting, los guillers rosas o tal. No, no. De el ojeador. Un par de canteranos. Intentar mínimo dos canteranos al año que lleguen al primer equipo. ¿Vale? Ya sea de rotación o de titulares. Mínimo dos a la temporada. Que es difícil. Es difícil, pero vamos a intentarlo. Por eso vamos a meter pasta en el ojeador. Y luego, como prioridad de fichajes, siempre vamos a intentar reconstruir un poco con los jugadores que están en activo, que nos gustaron mucho, el Sporting. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a lo mejor intentar traer de vuelta a Johnny. Intentar traer de vuelta a Cote, a Rubén García, a Sergio Álvarez, a Meret. No lo sé. ¿Quién más por ahí? Dani Martín. A lo mejor del Betis. Pues intentar traerlo cuando Mariño ya tal. Si vemos que necesitamos un portero. ¿Quién más por ahí? Santos. A lo mejor necesitamos un delantero. Volver a traer al guacho. Vamos a intentar hacer eso. ¿Vale? Que sea un poco nostálgico también. Que digamos, coño, pues la vuelta de Ioni. Ilusión al Molinón. El perdido. ¿Sabes? Para rolear un poco. Yo creo que puede dar guay eso. En plan un poco de roleo de... Que a lo mejor ya llega y ya tiene menos media que en ese momento lo que tengamos en banda. Que pueda ser, yo qué sé. Manu García, que sale por banda. Aquí sale en banda izquierda. Pues a lo mejor tenemos a Manu García y es mejor ya 100.000 veces que Ioni. Pero traemos a Ioni. ¿Sabes? Diego Castro. Traer a Diego Castro de Australia. Eso ya es imposible porque seguramente se retire en la primera temporada. Pero bueno. Cositas así, ¿no? Que nos motive un poco y que sea un poco también nostálgico, realista. Hombre, evidentemente, pues vamos a intentar fichar jóvenes promesas. Es que a lo mejor vayamos pues a por... Yo qué sé. Digamos, ostia, necesitamos una joven promesa y está despuntando pues... Pues... No sé. Juan Villar en la Roma. Pues antes de qué tal, intentar fichar unos otros. ¿Sabes? Son jugadores jóvenes que a lo mejor no cuenten mucho para grandes equipos. Pero que para nosotros pueden venir de puta madre. El ópito y en un gran problema lágrimas de felicidad. ¿Qué pasó, Angelito? Cuéntanos. Entonces vamos a intentar hacer... Bueno, Vesga, por ejemplo. Siempre en el chat vais a estar vosotros ahí valorando, ¿vale? Vamos a sacarlo a debate. Vamos a les ventes. Cuando nos llegue una oferta, nos llegarán ofertas. Oferta por Pedro. Joder, ¿vendemos a Pedro o no vendemos a Pedro? Vamos a... Eso entre el chat y yo y vosotros lo sacamos entre todos. Así que vamos a darle ya. 14.200. Sois unos mastodontes. He enviado un vídeo anti-ofendiditas y sin querer lo he mandado al grupo de clase donde... Estaban las ofendiditas lágrimas de felicidad. Eso ya que ya es tú en tu, joder. Eso ya que ya es tú en tu, coño. Eso ya que ya es tú en tu. No se os puede dejar la tecnología a los tontos, hostia. Nah, ya broma. Pues ahora te jodes y es lo que te queda. Asumir. Venga, vamos allá, chicos. Arranquemos con la movida. Vamos con el modo carrera, nueva carrera. Arrancamos desde cero. Vamos a crear aquí, descargar plantillas más recientes. No tendremos a Lobo, tendremos a Campuzano. O sea, que vamos a intentar hacerlo guay, ¿vale? Vamos allá poco a poco. Quiero decirte... A ver, igual avanzamos nada. Igual empezamos la temporada y poco más. Estaremos, yo creo que dos horas y media o tres de directo. Hasta las doce, más o menos. Carrera de manager. Vamos allí. Y vamos a pillar un manager. Pues bueno. Vamos a ser un manager... Un manager tranquilo, ¿no? Bueno, podríamos pillar manager en chándal. Un manager humilde. Nombre. Vamos a poner nombre. Elopi. Siempre es Elopi el nombre. Pero ya tengo el apellido pensadísimo, ¿eh? Elopi. Y apellido... El Pastor. Campuzano el que te la mete por el ano XD. Sabía que esa broma llegaría, ¿eh? Y no será la última vez. O sea, sé que habrá muchas veces esa broma. Pero me sirve, me sirve. Elopi el Pastor. Nacionalidad. Españita, coño. Pállame ahí. A ver. Españita, Españita, Españita. Ahí está. Vale. Cabeza. A ver. Hay que poner una perillada ahí, ¿no? Tenemos una perillada, ¿no? Hay perilla aquí. Bueno, barba. Tampoco tengo esa barba, joder. ¿A qué hay perilla solo? Es que esto no hace justicia a mi perilla, ¿eh? De chiva, de cabra. No. Tal vez sea esta la más... La más ajustada, yo creo, ¿no? Vale. Vamos a poner esa perilla. Vamos a cambiar un poco la cara, ¿no? A ver. No hay cara que se parezca un poco más a mí. Mira, así con esa buena tochada. Sí, sí. Este soy yo con 20 años más. Y un poco después de salir del mundo de la droga. Vale, venga. Los ojos en azul. No, no, no me cuadra mucho porque yo no tengo los ojos azules. Los ojos... Así, así. Un poco más cerrados en plan zorrísimo. Cejes... Cejes... A ver, cejes hay que poner pelo ahí, oh, por Dios. No, tan refinés, ¿no? Así, así. Más a lo descuidado. Boca tengo unos buenos labios para dar besitos. Así, un poco pamesto. Después de comer un par de cachopos. La barbilla fila con cuchillos, joder. Diuca y Campuzano le metieron la polla a tu madre por el ano. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y eso? ¿Qué te lo dijo ella, cabrón? Qué cabronazo. Los ojos se me van a romper. Ahí estamos. Vale. Listo. Tenemos al entrenador. Atuendos. Está bien lo del chándal, pero yo creo que vamos a ponernos un poco... Vamos a ponernos un poco... Un poco camisuca, ¿no? Un poco camisuca. Camisa con escudo. Chaqueta con escudo. Así, sí, así, sí. Y parte de arriba, exterior. Y pantalón corto no puedo poner. No, vamos a ir así. Bueno, granadas. Vamos a ir así. Bueno, en tejanos, en tejanos. Estos son tejanos, tío. Se entiende que estos son tejanos, más o menos, ¿no? Nada, pantalón rosa, tío. Sin corbata. Calcetines rojos de la suerte. Que no se ven. Y vamos a llevar unas... Unas... ¡Hostia! Botes azul marido. Nada, unos zapatinos. Tremenda fachilla, ¿eh? Bruto, bruto. Bruto. Pero vamos a poner camisa... Camisa rosa. Ahí, ahí. Vamos así, hipermetrosexuales, pero con gorra, ¿eh? Traje y gorra. Eso sí, gorra. Gorra llevamos. Traje y gorra, chicos. Me sirve. Avanti tutti. Sporting. Ahí estamos. Presupuesto 4.7 millones. No tenemos dinero para nada. No tenemos dinero para nada. Pero... A ver. Es la realidad. Es la realidad. Espera, que creo que no puse el nombre del estadio. No puedo cambiar el nombre del estadio. Vale, a ver. Pío el Sporting. Dificultad. Definitiva, no. La anterior. Duración 4 minutos para que vaya ágil. Esto me sirve. Periodo de traspasos activado. Selecciones. No quiero que me elijen con selecciones. Rigurosidad de la negociación. Inflexible. Espaldarazo desactivado. Estadio. El estadio municipal, que es el mítico. Y le ponemos de nombre el Molinó. Obviamente. Obviamente, joder. El... El... Molinón... Enrique... Castro... Ahí está. El Molinón FQ. Es que si no, no nos coge todo. Listo. Guardar y salir. Y avanzamos. Avanzamos, compañeros. ¿Qué puse? ¿Qué puse? No jodas que la lié. Que lo puse al revés. No me troleáis. Lo puse al revés. Se me fue la pinza. ¿Lo puse bien? Lo puse mal. Lo puse mal fijo. Nah, soy gilipollas. Puse lo mal fijo. Puse lo mal fijo, eh. No, definitiva no. No, definitiva no, porque no se juega. No, no, no se juega la... O sea, no juego. No juego porque me vuelvo loco. Revinto el mando. Red Bull Salzburgo. Bueno, a ver, es el que más pasta nos dé, ¿no? ¿Qué tal, Irra? Lo pusiste bien. Ah, joder, no me troleáis, cabrones. Cago en la hostia. El pastor. Ahí está el pastor, amigo. El pastor. En la etiqueta, el pastor. Viva Galiza, fillos de puta. ¡Ay, cortino! Vale. Copa Internacional Europea. Bueno, la copa de verano. Informe sobre la cantera. Importante la cantera. El ojeador, no sé qué. Tal, 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 tal. Vale. Vamos a ver cómo está la cantera. A ver qué podemos tener. Bueno, por aquí, ¿no? Un chino, porteru, pelirrojo, un mao que promete 94. Orozco, tú estás fuera. Y Brian, estás fuera. Aquí no vamos a tener piedad, chicos. Tenemos que hacer un proyecto ambicioso. Y con la pasta que tenemos, tenemos que ir a full. O sea que no podemos andar gastando pasta en Harry Robson, ¿sabes? Prescindir del jugador. Clark, prescindir del jugador. Y a estos los mantenemos porque tienen una buena mejoría. Bueno, ni el Sen, ni el Sen fuera también. Prescindir del jugador. Y vamos a entrenarlos ya. Tú, porterín, empieza a espabilar. Rendimiento defensivo, eres portero. Hurtado, 5-5. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Hurtado, ¿eh? Que puede... Hurtado podría subirse ya al primer equipo. Tenemos que subir dos, como ya dije, dos por temporada al primer equipo. Es el objetivo de la cantera. Sacar a dos por temporada. Tenemos el próximo Sheryshev. Miroslav Saitsev. Empecemos la campaña mediática. El oficha Mbappé. Eso es, eso es. Sin presión, sin presión. Mbappé, primer año, yo creo que podemos. 5-5, ¿eh? Es verdad. Joder, 87 de físico, ¿eh? Es pivote defensivo, ¿eh? Con esa melenuca, cuidado. Venga, a ver si rendimiento defensivo arriba un puntín. Bajo, tal. Aquí vamos a poner a Marchetti, que sube ese rendimiento ofensivo. Ofensivo. No, perdón. Defensivo. Porque juegan banda. Me gusta que defiendan también. Estoy en Sporting. Aquí no te van a llegar balones fáciles, cabrón. Aquí te buscas... Joder, uno de pierna mala, hijo. Madre mía. Venga, anda. El Rusuesti y el próximo Sheryshev. Ya os lo digo yo. ¿Qué velocidad tienes? Ritmo 64, no. Hoy es el próximo Sheryshev. Pero bueno, entren, anda. Vale, ahora vamos a ir, lo primero. Al ojeador. Al ojeador de A1. Ojeadores. ¿Quién tengo de ojeadores? A un tío de dos estrellas. Despedir. Vamos a pillar a este de aquí de la derecha. Y aquí vamos a meter 2.800.000 pavas en un Tijomir Kovacic. Vale, montamos una red de ojeadores. Y, como no, vamos a empezar por Serbia. Vamos a mandarte a Serbia a que me encuentres jugadores potentes. Te vas a ir seis meses a Serbia. Vuelves para Navidad, ¿vale? Tira para Serbia. Vuelve el día 1 de enero. Estupendo. Perfecto. Maravilloso. Ya tenemos una red de ojeadores en Serbia, chicos. Somos realistas. Somos realistas. Cambio la MC. De momento no puedo cambiarlo, tío. Creo. Al estar en el B, ¿no? Creo. Creo. Creo que no se puede al estar en el B. Creo. Pero bueno, cuando lo subamos al primer equipo. Si no, si no, bueno, pues ya lo miraremos. Cambio el Hurtado ese. AMC. ¡Grande, Ivo! ¡Grande, Sip Prime ahí! ¡Vamos, joder! Eso es. Ahí lo spraen a la cara. ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¿Lo puedo cambiar estando en la Academia Juvenil? Yo creo que no, ¿eh? O igual sí, ¿eh? No lo sé. Ah, sí, sí, sí puedo, ¿eh? Sí que puedo, ¿eh? Sí que puedo, macho. Bueno, ¿qué queréis? ¿Que lo cambia a medio centro? Son 16 semanas he cambiado a medio centro. Pero bueno, si consideráis que va a ser mejor de medio centro, pues lo ponemos de medio centro. Yo me fío de vosotros, ¿eh? Ya sabéis que yo me dejo guiar. 16 semanas es nada. Vale, y ahora vamos ya directos a la primera plantilla. Vamos directos a la primera plantilla. Ficha Molinero, me gustaría, pero no creo que quiera volver. Vale. Mariño, Izquierdo y Cubanaso. Izquierdo y Cubanaso acaban contrato en 12 meses. Yo creo que aquí tenemos que delegar una renovación. Son porteros con futuro, ¿vale? Nos pide cláusula de un millón. Y Cubanaso, cláusula de tres. Bueno, esperamos que no nos metan cláusulazos. A ver quién más acaba contrato, ¿eh? Lo primero, la gente que acabe contrato. Lo primero, necesitamos renovar jugadores que acaben contrato. Don Guille Rosas, se le renueva. También quiere cláusula. Bueno, si nos meten cláusulazo, tendremos que hacer contrarrenovación, ¿eh? Porque si no, nos van a ventilar. Carlos Carmona acaba contrato. Mar Valiente acaba contrato. Zalaya. Zalaya se le renueva. Mar Valiente y Carmona, evidentemente. Carmona, transferible. Mar Valiente, transferible. Salvador, hay que renovar a Salvador. Salvador, hay que renovarlo sí o sí. Perfecto, un par de años. Estupendo. Todos nos piden cláusula, ¿eh? No me gusta mucho eso, pero bueno. Pelayo Suárez. Vamos a dar una renovación también. Esta primera temporada. Perfecto. Hay que ver luego cómo evolucionen, chicos. También el desarrollo. Javi Fuego, no vamos a renovar a Javi Fuego. Y los demás nadie acaba contrato. Los demás nadie acaba contrato. Vamos a tomar decisiones, chicos. Edad. Babin. Eje en la defensa. No podemos venderlo. Carmona, Mariño. Yo diría que intransferible. Pablo Pérez. Podemos intentar un traspaso de Pablo Pérez, chicos. Considero que es bastante justo. Y de los demás, pues poco más podemos hacer. Tenemos aquí a Campuzano, como podéis ver. Y lo demás es gente bastante joven. Que yo lo que más me mola. Que tenemos gente muy joven que todavía puede mejorar mucho. Morilla, Trabanco, Arguelles. Tenemos gente muy joven que puede mejorar mucho. ¿Están actualizados los plantillas con el mercado? Sí. Sí, Jordana, sí. Por eso lo empecé ahora. Vamos a colocar la alineación de titulares, chicos. La alineación de titulares. En mi equipo, vamos a jugar claramente así. Yuka. Manu. Ah, mira. Manu lo modificó. Es que Manu salía de delantero-centro, macho. Aparecía como extremo-izquierda-delantero-centro, si no me equivoco. En el anterior modo manager, aparecía así. Gaspi. Manu. Chumi. Grajera con Pedrín. Juan Silvino, Rosas. Borja, Pablo y Marilla. Nacho Méndez entra en convocatoria. Tenemos dos laterales en banquillo. Y Salvador también en el banquillo. Con dos laterales que Saúl o Bogdan a una mala lo ponemos de central. El resto... Bueno, tenemos a Bertín. Vamos a bajar ya a los que no... Con los que no contamos para la primera temporada. Vamos a bajarlos para aquí, para que no nos ocupen espacios. Y así tenemos controlados a los demás. ¿Qué García? ¿Y es César? ¿Y es César, tío? ¿Será César? Tiene que ser César, ¿no? Extremo derecho... Tiene que ser César, yo creo, ¿no? ¿Será César, chicos? ¿Qué decís? Yo creo que será César. Pero bueno. No lo sé. Que no tiene cara y solo tiene García. Será César, ¿no? César y vale 2,5. Vale. 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 Pues igual tiro de César, ¿eh? Bueno, a ver. Aitor en realidad tiene más media que Koumich. Vamos a ser realistas. Vamos a poner a Aitor. Y César enseguida lo meteremos. Habrá rotaciones, ¿eh? Habrá muchas rotaciones. Tácticas. ¿Cómo juega el Sporting en la realidad? Juega con repliegue. Con mucho repliegue, de hecho. Una profundidad defendiendo bastante atrás. Y jugamos a posesión. A mucha posesión. A muchísima posesión. En la realidad. Por eso lo voy a poner así. Luego ya veremos si lo cambiamos. Funciones. Capitán Marinho. Bueno, Capitán Marinho... Cuando no está Javi Fuego, sí es Marinho, ¿no? Marinho, Babin. Faltes, Pedro. Falta lejana, Pedro. Penaltis, Yuka. 63. Bueno, tiene más Manu, ¿eh? Pero bueno, vamos a dar los a Yuka. Corners, Pedro. Vale. A ver, los corners y todo eso tendremos que ponerlo a Carmona. Sí, ficha el Mbappé. Sí, Carmona titular. Bueno, sí. Podría ser, pero no. Vamos a preparar los planes de desarrollo, gente. Planes de desarrollo de la peña. Morilla. Plan de desarrollo, amigo. Venga. Hay que empezar a mejorar esa skill, ¿eh? Yo a los jugadores de banda necesito que tengan skills. Arguelles. Vamos a decir rendimiento defensivo, ¿eh? Vamos a por decir rendimiento defensivo, bro. El opinos es si ya explicaste las reglas, pero quizás lo mejor sería vender a algunos veteranos y dejar la plantilla tal cual está para que los jóvenes vayan subiendo. Sí, Gonzalo. Gracias por el comentario y por los bits. Sí, es exactamente eso. Vamos a tirar mucho de la cantera. Tenemos de obligación sacar a dos cada temporada del ojeador de la cantera, de los juveniles. Y para fichajes siempre vamos a tener prioridad ex del Sporting. Vamos a intentar los Johnny, Rubén García, Meré, esta peña que nos puede servir para mejorar el equipo. Pero bueno, que los fichajes y todo eso siempre se va a consensuar en el... Ah, vale, vale. Con el L1, vale. Siempre se va a consensuar aquí en el chat, ¿eh? O sea que eso no os rayáis. Vale. Vamos con Javi Izquierdo, que mejore un poco el rendimiento defensivo. Vale. Mariño, Cubanaso, rendimiento defensivo. A ver. Mariño, Fabi, Cubanaso, rendimiento defensivo. Pablín. Pablín, Pablín. Bueno, rendimiento ofensivo al final. Arguelles está con el defensivo. Saúl. Bueno, Saúl, bueno, pues el defensivo. Juan Silvino. A ver, aquí vamos a enseñar a Juan Silvino. Si acaso, pierna mala. Borjina, lo mismo. Pierna mala, para que nos ayude a sacar el balón. Barbaliente. Bueno, rendimiento defensivo, anda. Zalaya, rendimiento defensivo. Pelayo, pues pierna mala. Guille, rendimiento defensivo. Bogdan, rendimiento ofensivo. Javi Fuego, bueno, pierna mala también. Salvador, rendimiento defensivo. Físico, es y físico. Salvador, incluso, lo tendremos que a lo mejor poner de titular. Pero de momento vamos a seguir con Grajera. Grajera, rendimiento defensivo. Pedrín, pierna mala, tío. Para que la reviente con estos dos. Aitor, filigranas. Nachín, rendimiento defensivo. Manu, pierna mala. Pablín, rendimiento ofensivo bajo. O sea, ofensivo medio, defensivo bajo. Falso nueve. Chumi, filigranas. Trabanco, rendimiento ofensivo. Pelayo Morilla, filigranas. Gaspi, rendimiento ofensivo. Charly Carmona. Filigranas. César, César García, chicos. Filigranas. Pierna mala, cinco César, eh. Está bastante bien eso. Hostia, César, cuidado, eh. Cuidado con César, eh. Campuzano. Joder, macho, medio bajo. Me encanta. Es para ver. Yuka, pierna mala. Pierna mala, 100%. Bertín, pierna mala también. Vale, ya tenemos a todos entrenando. Vamos a empezar. Hay que hacer entrenamientos, chicos, para que consigamos la A en todos y luego ya los podamos simular. ¿Vale? Sé que es un poco chapa, pero es lo que hay. Es lo que hay. Esto hay que hacerlo, chicos. Esto hay que hacerlo. Sé que es un poco pesadín, pero bueno, mientras tanto por el chat os echáis unas risas ahí. Y ya está. ¿Cómo me meto en ese círculo, coño? Si no me deja, meterme tú. A ver, métete, métete. Es que no me deja entrar, eh. Mira, mira. Ahora, ahora. Buena. Y la tiras fuera, la madre que te parió. Buena. Ya está, ya está, eh. Estamos ya en A+. Qué bien, qué golazo. Qué fue Carmona. Vale. Siguiente ejercicio. Impresionante, eh. Valoración A. ¿Por qué no juega Aitor, que tiene más media? Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Cómo que no juega Aitor? El Open me da clase de historia. Uno que dio clase a Nacho y dice que es bueno jugando al fútbol. Cuando lo dijo casi me descojono de la risa. ¿Qué Nacho? ¿Nacho Méndez? Coño, a mí me parece que juega bien Nacho. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, defender, joder. Ahí está. Buena, buena. Vas que manejando a Babinje muy fácil, tío. Ven, Guille. Hostia, vaya difícil esa, eh. Bien. Ya tenemos casi la A, chicos. Joder, qué lejos tú. ¿Cómo corre Gaspi? Buena, Juanso. Buena, Silvino. Esto, esto es tal vez lo más pesado, chicos. ¿Balón perdido? ¿Cómo? Si lo recupere yo. Bien. Ya está. Ya tenemos el A. Yuka contra Babin. Yuka contra Babin en el entrenamiento. Esta es nuestra. Sí. Impresionante. Listo. ¿Qué tal, Matro? Bueno, bienvenidos a todos, eh, chicos. Espero que os lo paséis muy bien por aquí por el directo. Al final, si no lo podéis ver entero, no os preocupéis porque va a estar en YouTube, ¿vale? Lo voy a resubir. Mañana, pues, si te ves a Cachu hoy, mañana quieres ver otro poco y tal, va a estar en YouTube, ¿vale? Lo voy a resubir seguramente mañana sobre las 4 de la tarde o así. Y el que lo quiera ver. Intentaré hacer un par de episodios a la semana, ¿vale? Para no cargarnos mucho tampoco, ¿sabes? Un par de episodios a la semana o a lo mejor dos largos o tres cortos. Depende un poco cómo vayamos también de partidos que haya para ver o lo que nos apetezca hacer. Madre mía, vaya mareo que estamos pegando al pobre Babin, ¿eh? Bueno, ya está, impresionante. Ya lo conseguimos, tío. Ahí está, tío. Listo. Vale, ves resultados. Triple A, perfecto. Así nos sube la soltura a full. 12 puntos, 6 puntos, 10 puntos, perfecto. Perfectísimo. Vale. Seguimos, ¿eh? Descanso y tenemos otro entrenamiento. Los que sean repetidos los podemos simular, los que no hay que haceros, chicos. Ficha el pana Villalba. Nacho Méndez es un paquete que no sirve para nada y que le alabas porque es amigo tuyo, porque lo único que hizo en el Sporting fue la fiesta del Villavista y mendigar la renovación por mareo. No sé, chicos. Yo no pienso eso, la verdad. Yo creo que hay un medio centro que puede dar mucho. Te voy a ir de pila joven, joder. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que pasar por aquí? Ah, qué guapo. Este no lo veo que estoy yo, este entrenamiento, ¿eh? Eh, Babin, no me cubras la pelota esa. Ahí, ahí. Eh, tranqui, tranqui. Tranqui, toro. Joder, cómo persigue, ¿eh? Venga, Juanso. Pancho. Eh, Arby. Bueno, balón perdido. Si fue agresión, coño. ¿Vale, Chumi? Vale, Chumi. Vale, Chumi. Venga, Arby. Bueno, hicimos A, así que nos vale. Seguimos. ¿No puedes poner musiquina buena? Si pongo música con copyright, no puedo resubrir el directo, amigos. Es la cara y la cruz de esto. Tendría que borrar el directo en cuanto acabara. Y no podría resubirlo a ninguna plataforma. Tengo que usar música free copyright. Pero bueno, esto, está guapa esta música, tío. Está de chill, coño. Para estar aquí hablando y eso. A mí me parece música para estar bien de chill, joder. Quedan dos intentos, eh. Bueno, no lo consigo, tú. Hostia, Abin. Buena. Aquí esto. Toma caño, Abin, hijo. Tío, es que tardé en la vida en dar los pases, eh. Buena. Quinta ahora, Borja. Ha salido de la zona, tú. Venga. Buena, 500. Necesitamos cortar otra más, eh. Otra, otra, otra más, otra más. Ya está. Impresional. Con esto y esto ya está. Listo, joder. Seguimos. ¿Jugarse algún partido hoy? A ver. A ver cómo... Es que esto... Hay que hacer esto, chicos. Esto hay que hacerlo. Para que luego la temporada vaya. Fluida. Esto es clave. Si no, no nos van a mejorar los jugadores. No nos van a mejorar los canteranos que entrenemos. No nos va a subir la compostura. Y toda esa historia. Mierda. Va. Mira que tocaron. Madre mía. ¿Cómo vamos a sacar el balón? Desde atrás, eh. A posesiones de 15 minutos atrás, chaval. Mierda. Ahí. Ahí. Ah. La perdimos. Bueno, ya está. Ya lo conseguimos. Impresionante. Vale, listo. Triple A. Otra vez. Perfectísimo, joder. Muy bien. Muy bien. Todos A. Perfecto. Oficina. Muy buenas. Me gustaría darte la bienvenida al Sporting de parte de todo el equipo. Tenemos trabajo que hacer. Diego. Tenemos trabajo que hacer. 75 de media, Mariño. Es oro, joder, entonces. Vale. Primer partido contra el eje de Varsovia. Partido de verano. Torneín de verano. Para que los jugadores vayan rodando un poco. Simulación rápida. Y perdemos 1-2 con gol de Yuka. Empezamos ganando, pero nos metieron 2, chicos. Es la clásica, ¿no? No remontar. No pasa nada. Esto es el mercado de verano. Que nos viene bien la pasta, obviamente. Pero tampoco nos vamos a volver locos. El Newell's ha mostrado interés en el fichaje de Carlos Carmona. Newell's Old Boys. Carlos, yo creo que te mereces todos nuestros elogios y te abrimos la puerta. Y Pablo Pérez, oferta del... No sé quién. Pues del Santos Laguna. Vengas. Perfecto. 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 ¡Grande, Young Time! ¡Grande! ¡Grande, joder! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Grande! Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. Dale, amigo, otro mes. Es más, aquí. Cinco meses, ¿eh? Antigüedad de tres, pero cinco meses ya tirándome el prime a la putísima cara. ¡Grande! ¡Grande! Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. Vale, seguimos. Tenemos descanso y partido. ¿Vale? Contra no sé quién. Oferta por Mar Valiente. El Shanghai de no sé dónde. Shanghai no sé qué. Perfecto. Aceptar oferta. Venga. Perfectísimo. Perfectísimo. Partido contra el Vitesse. Vamos a hacer alguna rotación. Porque hay otros colores cansados. ¡Hostia! 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 ¡Hostia, Yulen! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Dios suscripciones! ¡Acaba de tirar Yulen, tío! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Dios suscripciones, tío! ¡Dios! ¡Habéis gracias a los que os haya tocado la suscripción, tíos! ¡Joder! ¡10 suscripciones, Yulen, tío! ¡Muchísimas gracias, hermano! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡De verdad que no hacía falta, joder! ¡Caguen hasta en la puta, tío! ¡10 suscripciones a la comunidad, eh, tíos! ¡Oye, agradecéilo, eh, tíos! Fasen 54, Cerdo 420, Patoal, Anto Oliver Bueno, Nicoleto, Oscaric 28, Enzo MC 28, Forquo, Dubia Asturias y Seria Maynard se llevan suscripción, tío! ¡Se llevan suscripción! ¡Madre mía, Yulen, tío! ¡Muchísimas gracias! ¡De verdad, de corazón! ¡A muerte! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Ya eres el top donador de este mes! ¡Ya sales ahí en el chat arriba del todo con 10! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡De verdad, tío! ¡Muchísimas gracias, de verdad! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Thank you very much! ¡Thank you very much! Los que os queráis suscribir y tengáis el Twitch Prime, podéis suscribiros con Twitch Prime gratis. Si no tenéis Twitch Prime, podéis vincular vuestra cuenta de Amazon y podéis suscribiros gratis. Y si tenéis suerte que alguien os regala una sub, pues, coño. ¡Grande, Yulen, tío! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Thank you, tío! ¡De verdad, muchísimas gracias! Yo, de verdad, los que tengáis Amazon Prime y no lo uséis, me parece que sois tontos, ¿eh? Porque es gratis, joder. Es que es gratis. Es que eso es... Estáis perdiendo pasta ahí, ¿verdad? Es perdiendo un servicio que os da gratis, tal. Bueno, vamos a rotar a prácticamente todo el equipo para el segundo partido. ¿De acuerdo? Bueno, ahora va a estar aquí el robot un cachín leyendo, ¿eh? ¡Grande, Yulen, tío! ¡Joder! Vaya la que me preparaste aquí, cabrón. ¡Grande, tío! A Juan Koumich. Metemos a Campuzano aquí de segundo punta por detrás de Yuka. Y metemos, por ejemplo, a Morilla. Vamos a convocar a César por Aitor, por ejemplo. Quitamos a Rosas de aquí, metemos a Bertín. Y vamos al segundo partido amistoso de verano, que esto tampoco nos va a ninguna parte, ¿vale? Bueno, Pelayo, Morilla, gol. Yuka, gol. Doblete de Yuka. Y otro de Morilla. Muy bien, Morilla. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El López, si ya tengo cuenta de Amazon Prime, ¿cómo hago para vincularlo? Mira, si pones aquí, exclamación, Prime. Te sale ahí, ¿cómo hacerlo? ¿Vale? Creo que te sale ahí. Ya lo tengo en duda. Se me acabó ya tu sub, pero sigo teniendo los emotes y el apartado de subs en Discord. ¿Por qué? Hombre, pues los subs supongo que se te quitarán. O a lo mejor los sigues teniendo porque tuviste suscrito una vez y te los regala automáticamente. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Pero bueno, si los tienes hoy, pues perfecto, ¿no? El Swansea City quiere amar valiente, el Swansea. Me sirve, me sirve. Bueno, bueno, bueno. Qué locura, macho, lo de sus inscripciones, tío. Yulen. Vaya la que preparaste. Qué grande, tío. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. ¿Qué tal, caro Yanks? Bienvenido. Vamos allá. Y sigue, y sigue ahí, chaval. El robot. Grande. Me encanta, ¿eh? Me encantan los goles de Iniesta, macho. Vale, avanzamos un poco más. Tenemos entrenamiento. A ver qué entrenamientos son. Vale, tenemos que hacerlos porque no tenemos resultados previos. Pase alto el hueco, no sé qué. Pasa, Davi. Ahí va. Bueno, hay que dar pases al hueco a Babin. ¿Sabes? El que se desmarca es Babin. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me vas a poner a un delantero? No, ponme a un central, joder. ¿Qué haces? ¿Quién es Helmut? Madre mía, Babin. ¿Quién es Helmut? Coño. El auténtico Helmut. Arriba. Pero bueno, ¿qué pasa, tío? Esto es un poco mal, ¿eh? Pues nada. Es que no sé por qué me corta los pases. Mira qué pecho de Babin. Bueno, bueno, bueno. Nada, o me pones a otro rematador. O me estás troleando. Pero ves. Tú, tú, pero. Es que no sé por qué. Anula la cinemática, tío. L1 triángulo. Sí, ya lo sé. Es que claro, ok. Sí, como. Pero a ver, jueguín, tío. De verdad, no me jodas, macho. Pome a un delantero a rematar. Bueno, y tú que Babin está metiendo tremendos golazos, pero. Joder, macho. Es un killer, este chico. Diego, déjate, joder. Mira. Qué buena. Qué buena. Oh, qué paradón, por favor, mariño. No, no conseguimos la A, eh. En este entrenamiento, macho. No conseguimos la A ni de coña, tío. Grande Yulen. Muchísimas gracias por esa subregalada. Eres un crack. No dudo que tengas en tu poder el último número de Panenka Elopi. Eh, no. Lo tengo aquí. O sea, esa es otra, eh, chicos. Hostia, así marca eso. Esa es otra, eh. Voy a tener que hacer resorteo de subs de febrero. Porque no me contestaron... Me contestaron... Golazo. Ay, qué mal remataste, tío. No me contestaron... Tres, eh. Pero qué pasa, tío. No me contestaron tres. Solo me contestó Camocho, tío. No lo voy a conseguir con Babin de delantero. ¿Qué queréis que capte? Hostia, ¿no seréis vosotros aquí filósofos de... Eh, del... Del prerrománico y me estáis tirando aquí adivinances. Te tengo que captar, joder. Te tengo que captar. Que estoy con Babin intentando rematar. Mira, pobre Babin. ¿Qué es esto, joder? Es que más no sé por qué... Pero por qué... Me corta la animación, tío. Mira. No, si me metes eso. Nada, nada. Eh... No hay más. Fe, ya está. No puedo hacer nada, tío, con esto. Meca, Jaime. Y es muy pesado, cabrón. Ya te leí cinco veces lo de la calidad 480. Aquí es... ¡Tum, tú, joder! ¿Quién cojones se emite en 2021 en 480? Hostia. Meca, chaval. Vaya pesado, tío. Si no, lo leí 15.000 veces, tío. Estoy leyendo de calidad 480. 480, tío. ¿Me estás contando? Aquí es tú, tú. Joder. Es que de verdad, eh. 480, 480. 480, chaval. Venga, va. Vamos a hacer este rápido. Este deberíamos de hacerlo bastante bien, ¿no? Así damos alguna diana, Manu. Hijo. Le has dado a un obstáculo. Necesitamos dar alguna diana, eh. Si no... Fuera. Va. ¡Mierda! No lo repetí. Joder, es una mierda. Toco al Bracelu. ¿Qué pasa, Adrián? A ver, tenemos que empezar la liga. Sí, pero es que esto es la pretemporada, chicos. Estamos ahí vendiendo, comprando y haciendo entrenamientos. Es que esto es clave, macho. En este modo manager, si no haces esto, los jugadores se empiezan a embajonar con la compostura, con toda esa movida. Esto tienes que hacerlo sí o sí, tío. Si no, luego se empiezan a embajonar y no rinden, tío. Es una mierda. Luego, una vez que los tengamos hechos todos, ya está chupado, pero... De primera hay que hacerlo, tío. De primera hay que hacerlo, chicos. Una más y ya lo tenemos. Va. Me cago en la hostia, pero si entro aquí dentro... Pobre Babin. Tira fuerte. Bueno, nada. Hicimos A, así que... Cristian Salvador, tío. ¡Ay, hombre! Nada, va. Listo. Ya está, ya está. Siguiente. Elo, no te raíz la calidad de la calidad es 4K, coño. No, a ver, tampoco hay que sea 4K, coño. No sé si estoy emitiendo a 720. O a... A 60 FPS seguro. Pero no sé si a 720 o 1080. Pero joder, tío. Es que te harían 4K, 4K, 4K. Pero es 4K, chaval. Pero aquí es... Tú, tú, joder. Vale. Pablo Pérez vendido. Carmona vendido, chicos. Aplausos en el chat. Yelo que hay en el chat. Los que seáis subs tenéis el emoji de Carmona de Yelo que hay. Y Pablo Pérez que también se va. Morilla que ya sabe que se va a Carmona y que se le abre una puerta. Y faltaría Marvaliente. Por sacar... Adama se va para el Chelsea. Vale, partido contra el Bodo Glim. Bueno, esto es lo mismo de verano. Así que simulación rápida. 0-0. Expulsado Juan Silvino en el 65. Espectacular. Hicimos 4 puntos en fase de grupos. No sé si pasamos o no. Creo que no. Creo que no, pero bueno. Ah, pues sí. Semifinales. Estupendo. Más dinerín. Más dinerín. Marvaliente vendido al Swansea. Perfecto. Nos dan 800k. Dos partidos de sanción a Juan Silvino en pretemporada. Dos partidos de sanción. Debió de reventar a uno, pero bien. Vale. Pues nada. Entrará Pelayo. Tiene que entrar Pelayo. Sustituir automáticamente. Vamos a ver cómo está esto. Pelayo. Y vamos a meter también a Zalaya. ¿Dónde está Zalaya? Aquí. Porque Borja está cansado. Vamos a sentar a Pablín también, que juegue Saúl. Vamos a poner a Kubanazo. Brajera, que también está un poco cansado. Metemos a Salvador. Vamos a meter a Bogdan por Guille. Vamos a darle minutos a Morilla por Gaspi. Vamos a convocar a César por Gaspi. Y vamos a poner a César por Aitor. Sí. Y vamos a poner a Campuzano por Yuka, pero bueno. Supongo que nos adivinará el Spezia. Venga, seguimos, ¿eh? Él opone el directo a 144PQ, no me deja verlo desde mi Alcatel. Ah, vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Contariza de Internet de prepago, ¿eh? Te hemos facilitado unos premios adicionales, no sé qué. Vale, 1.300.000. Nos vienen perfectos. Nos vienen perfectos. Nos vienen perfectísimos, ¿eh? Ese millón de urinos. Tenemos ahora mismo de pasta 5 millones de presupuesto, ¿eh? No es mucho, ya lo sé, pero bueno. Ya lo que hay, ¿no? Ya lo que hay. Oferta de traspaso por Morilla. El Monchengladbach. No. Rechazar. Ya vienen, ¿eh? Ya vienen a pescar estos, ¿eh? Ya vienen a pescar, ¿eh? Claro. Ya queréis pescar, ¿eh? Los cojones. A ver qué entregamientos son. Tenemos que hacerlos, chicos. No tienen resultado anterior. Caíme viendo el directo mientras recarga el saldo y juega al Snake. Elope, ¿regue la mesa o me espero al sorteo? Eh... ¿Cómo? Ah, la mesa, lo de tal. Qué cabrones sois, tío. Hombre, si vas a tú como cule poner... Mierda, no nos vale, tío. A Kini a calzar la mesa. No sé. Joder, madre mía. A ver, ¿por qué centra a todos los que están sin marca? O sea, ¿siempre centra a los que no están? A ver, aquí alquilero. Mira los objetivos, no sea cosa que te echen. No, 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 no me va a agachar. Vamos, Borja. Bueno, Borja. Perfecto. Mil puntos, va. Hay que ponerlo un poco fuerte, va. Es que... Madre mía, qué centros, de verdad, eh. Aquí tocadina, control y chut. Vale, Borja. Borja López es nuestro... Nuestro hombre, eh. Qué buena. De cabeza con todo. Buenísima, Pablo. Al medio, Babín. Ahí entra la bestia. ¡Pum! ¡Qué golazo tú, Babín! Impresionante, eh. Ya conseguimos el objetivo, ¿visteis? Ahí va. Con todo. ¡Ah, buena, buena, buena! Vamos a Babín. Ahí lo ves. ¡Pum! Bueno, ya está. Siguiente. ¿Por qué hay unos mensajes del Nightbot que pone el icono de suscriptor y otros no? Estará bugueado el cabrón. Ya suscriptor, el Nightbot. Regalaron y suscripción al Nightbot, eh. ¿Qué tengo que hacer? Vale, marcar agones. Obviamente, justo lo que no estoy haciendo. ¡Ahí está Yuka con la zurda, chaval! Dos de pierna mala de momento, eh. A ver, Campuzano. Vale, Campo. Me haga más. A ver esa escuadra grajera. Bueno, la tiras fuera, me vale. ¡Pum! ¡Pum! ¡Bien, Yuka! ¡Bien! ¡Ah, qué parada! Nada. ¡A corto! ¡Qué parado! ¡Bien, Manu! ¡No pego nunca a la diana, eh! No sé quién ha pegado a la diana. Es la última. Hay que marcar, eh. Campuzano. ¡Buena! ¡No! ¡Repetir! ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¿Qué cojones? ¡Buena, Serviu! ¡Ahí, ahí! ¡Dios, qué suave! Mira que cargué, eh. ¡Bien, Galajera, va! Hay que hacer A, chicos. Lo siento. Esto sé que es pesado. También es pesado para mí. No penséis que no, pero... También es pesado para mí. ¿Qué es esto? ¡Bien! ¡Una diana, tío! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien, Manu! ¡Joder, bien! ¡Buena! Ahora sí, ya está. Siguiente. El Opie, ayer me gustó el directo de Por la Noche. ¿Cómo se llamaba el juego? The Last of Us, Adri. The Last of Us parte 2. ¡Grande, Quique! ¡Grande! ¡Grande, joder! Estamos en... Ya vendí a Carmona, eh. Primera operación, vender a Carmona. Y a Pablo Pérez. Ya sé que... No es lo que esperan... Que yo haga. Pero creo que es lo que hay que hacer. Creo que es lo que necesita el equipo. Y más protagonismo... A los... ¡Qué golazo! A los César, a los... ¡Grande, Quique! ¡Grande! ¡Gracias, tío! Me cago un 10 la que falló. Nacho Méndez, por Dios. ¡Grande, Quique! ¡Oh, qué golazo! ¡Ah, no entró! ¡Muchas gracias, Quique, hermano! ¡Ojo! ¡Cuatro meses ya, chaval! ¡Madre mía, Quique! ¿Ya lleves más tiempo, Quique, que yo, tío? ¡Grande, tío! ¡Muchas gracias, tío! De verdad. Ojalá pronto venos por el Moli ahí... A una previa, tío. ¡Joder! He hecho más de menos ir al fútbol, chaval. Y mira que me ayuda bastante a llevarlo relativamente bien el hacer los directos, tío. Porque como que me meto dentro del... ¿Sabes? Dentro del partido. Hombre, evidentemente no tiene nada que ver con ir al fútbol. Pero dentro de lo que cabe, pues... Por lo menos, tío, te da ese pequeño... No sé. Se lo he explicado, tío. La verdad. Me ha dado a subir gente, por Dios. Es que eso... Joder, macho. Es que no suben ni Dios, eh. ¡Qué golazo! Bien, Chumi, bien. ¡Venga, Chumi! Eh, pero ¿por qué no? ¡Penalty! ¿Por qué no entra, tío? ¡Venga, Chumi! Ahí la tienes, Chumi. ¡Bien, Chumi, bien! Venga, venga, venga. Estoy que hacerlo rápido, chicos. Mira que taquín aquí. Allá arriba. Y gol. ¡Bien, Nachín! ¡Bien, joder, bien! ¿Arriba? Ahí la tienes. ¡Pam! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Chumi? Ahí la tienes. ¡Ah, no! Necesitamos meter otra, eh. Que si no... ¡Buena! Otra más necesitamos, tío. Para la... ¡Joder, qué pase, hijo! ¡Dios, qué pases! No la conseguimos, verás. Bien, Chumi, bien. ¡Joder, en la última, eh! Lo conseguimos en la última, tío. La madre que lo parió. Que ganas de darte un abrazo y contar juntos This Is Me. ¡This Is Me! Cuando te fui a buscar por la mañanísima, prontísimo, para ir a mareo, con el This Is Me en coche, tío. ¿Puede ser una de tus mejores experiencias en la vida? Yo digo sí, Quique. Yo digo sí. Yo creo que sí. Quedé con Quique para ir a mareo. ¿Qué fuimos? ¿Una presentación? ¿Fue a la presentación de Manu? ¿O fue a ver un entreno sin más? No, fue a la presentación de Manu, yo creo, eh. Y llego en coche, tío. Y tenía puesto This Is Me preparado para cuando fuese a recogerlo. Ponía This Is Me de Torrecilla, tío. Y fue brutal. Repescar a Brañe sería lo suyo. Bueno, Brañe sería un fichaje bastante mediático, eh. Digo yo. Cesión de Arguelles. El Lugo ha mostrado interés en la cesión de David Arguelles por un año. Hombre, podemos ceder un año a Arguelles. Podemos cederlo perfectamente. Porque tenemos a Saúl y a... Y a... Y a Pablín. Y se foguea bien. Vamos a cederlo. Vamos a ceder a Arguelles, va. Un año de cesión. Me sirve. Me parece bien. ¿De dónde viene Manu? Del Manchester City. Del Manchester City, chicos. Vale, esto podemos simularlo. Porque, si os fijáis... Mira, esto para que lo aprendáis. ¿Veis que trae ahí mejor nota? Ah. Bueno, en los tres. En el que está mi cámara encima también, ¿no? Si das a simular ahora, te aparece resultado A. ¿Por qué? Porque siempre te iguala el mejor resultado que tú hayas conseguido manualmente. Si no haces ningún entrenamiento, te pone entrenamiento D. O E. No sé si hay hasta E. Te pone el peor. Y claro, te jode. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos que hacer otra vez el primero y el último. Porque si no, nos jode. Trae de vuelta a Cofi. No, Cofi. No, hombre. Por favor. Hablamos de jugadores que a la afición del Sporting, coño. Que digan. Vale. Vale. Hostia, ¿ahora quién remata? A dar los pases. Borja. ¿Y remata? ¿Quién remata? No sé, pero marcó golazo. Pablo. Pablín, chaval. Pablo García al remate, tú. Qué grande. Vaya golazo que acaba de marcar, amigo. Pablo García, reformar posición, delantero centro. 4. Uf. ¿Pero por qué? A ver. ¿Por qué me para la jugada? Déjala que acabe eso. ¿Ves? La para, tío. Es que, macho, si me pongo a dos defensas, a un central y a un lateral, a hacer estos ejercicios no lo voy a conseguir nunca. ¿Cómo pretende que lo consiga? Es que, tío, Borja López dando pases con la derecha, ¿sabes? Ahí lo tienes, tío. Y Pablo, el pobre, que tiene 60 de media, a rematar, ¿sabes? Es que están bugadísimos estos entrenamientos, yo creo. Buena. Pero están bug, yo creo, ¿eh? Si no, ¿por qué no me deja acabar? Les jugáis. Vamos, autoblock. Los cojones. No. No, no, no lo voy a conseguir nunca este entrenamiento, chicos. Buena. Es que hay que meter, creo que tres. Y me lo quita. Me quita la jugada. Y me quita la jugada. No entiendo nada. ¡Ojo! Brazo. ¡Grande, Rubén! ¡Gol! Objetivo erróneo, tío. Pues buenos días. Grande, Rubén, tío. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por esos dos meses. Suscripción de nivel uno, ¿eh? No es Prime, ¿eh? Está dejándose los billetes, ¿eh? Como Quique. Como Julen, que tiró 10 suscripciones ahí para la peña, para los panas. Madre mía, macho. Esto es infumable, ¿eh? Nada, nada. Porja López, venga. Lo tuyo no va a ser tirar... Es que es impresionante, tío. No lo consigo nunca este entrenamiento, ¿eh? Es porque el juego sabe que no va a llegar al balón. Ah, vale. Están fuera de juego, yo creo, ¿no? Ah, pues muy bueno. Pues mira. ¡Olé! Nada, esto está muy mal, tío. Pego en la barrera y esta sí nos deja. Claro, es que la definición que tiene el pobre Arguelles, macho. O sea... ¿Y ahí vas a decirme que no llegaba? Venga, hombre. Pico brazo, ¿eh? Nada, esto es imposible, chicos. Esto es imposible. Ah, bueno, eso sí. Vale, vamos a hacer este. Vamos a simular este. Que ya da. Y vamos a jugar este. Ah, tenía que haber cambiado a los jugadores que se entrenen. Caro, tío. Este fin de Ponce Sporting, sí. Ahí estaremos reaccionando en directo. Bueno, aquí estaremos reaccionando en directo, gente, como siempre. Vale, este sí que lo conseguimos. Pedro Díaz, tío. Golazo. A ver si damos ahí. ¡Ah! A ver si va a salir a Campuzano aquí. Vaya, por Dios. A la escuadra, Grajera. Al bote. Joder, Campuzano, hijo. Va, Pedro. Al bote, va. Me tira fuera. Madre, que lo parió. Vamos a ir, Grajera. Al bote ahí, al medio. Una más, tío, que meteré. ¿Quién se la asume? Pedro. Soy un desgraciado, macho. Ojo, me dio mil. No sé por qué. Al medio, Grajera. Tocadina. Va, Campuzano, va. Bueno, anda. Bueno, ahora sí la conseguimos, va. Bueno, nada. Estoy intentando dar... A ver, Campuzano. Entra. Se queda en la línea. Va, Golazo, chaval de pedo. Grajera. Bueno, por el medio, asegurando. Va, Campuzano. Buena. Ahí está, ahora sí lo conseguimos. Por ahí, listo. ¡Vamos! Carmo, Dios titular en tu equipo de FIFA, ¿no? Ya lo vendimos. Ya vendimos a Carmona ya. Bien. Mejoramos a A. Nos falta por mejorar el otro, pero... Seguimos avanzando. El lobby, ¿por qué no fiches a nadie? Porque no tenemos dinero ahora mismo. Vale, aquí podemos simular este. Simular este. Y bate al portero. Este todavía no lo hicimos, así que vamos allá. Ya lo vendimos a Carmona, chicos. Carmona se fue. Oye, los series favoritos del niño para ti. Dragon Ball, Oliver y Benji. Digimon. Pokémon. No sé. Te diría a Eses, tío. Vamos, Yuka. ¡Qué golazo! Va, Campuzano, hijo. Pero a ver, ¿por qué me pone a Borja a hacer este entrenamiento, tío? Es que no tiene mucho... Joder, Yuka, tío. Venga, chaval. Bueno, pues vaya golazo de Borja, ¿no? A ver, que repetirá. F. Hicimos una F. Es que joder, macho. Si no me da tiempo ni a coger el balón, coño. Marinho, tío. No me jodas, anda. No me jodas, eh, Marinho, por favor. Tú para en los... Mira a Borja con la derecha, chaval. Tú, Marinho, tú a lo tuyo. Tú en los entrenamientos déjate, que nos interesa a todos, coño. Venga, va. Están entrando, están entrando. Debes hacer el amague de tiro. ¡Ah! No jodas. Ah, evita al portero con un amago. Vale, joder. Soy tonto. No había leído, macho. Vale, vale. Ya hice yo, yo, yo. Joder. Si no fallé tan antes, tío. ¿Cómo para que no me den puntos? Vale, vale, vale. Perdón, chicos. Que soy medio tonto. Penalti. Madre mía. Hostia, mira a Borja López de tacón, chaval. Gustándose, eh. Vale, 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 chicos. Gracias por los bits para avisar, eh. Si no, si no lo habíamos liado. Tiene que esta mañana igual. Vale. Listo, gracias, chicos. No lo había parado ni a leer, tío. Todavía no empecé la liga. No, no, no. Sí, sí, sí. Tal cual, Manu, tal cual. Soy un desgraciado. Sí, sí, sí. Vale, triple A, todo. Listo, perfecto. Seguimos avanzando, chicos. A ver qué entrenamientos nos van tocando. Creo que nos quedarán pocos por hacer, ¿vale? Nos queda. Esti no pasarán. Ya casi los tenemos. Ya los tenemos casi todos. Vale, Pablo, Chris Salvador y Pelayo Suárez. Perfecto. Perfecto. Bien. Perfecto. Listo. Listo. Y listo. Ya está. Estos, por ejemplo, van súper rápido. Y estos, como ya tenemos A, pues simulamos y nos da una A. Es que, joder, la soltura y tal es muy importante. Sobre todo también para los reservas. Cuando no jueguen, tío, que no baje mucho la soltura. Arguelles cedido al Lugo. Perfecto. Se va Arguelles cedidín al Lugo una temporada que nos viene perfecto. De hecho, incluso, debería, tal vez, plantearme la cesión de izquierdo, ¿eh? Una cesión de izquierdo igual nos viene muy bien. Porque, Berto, ¿no? Trabanco medio-derecha. Bueno, igual tienen partidos, ¿eh? Trabanco, yo creo. Y los centrales van a tener partidos seguros. De hecho, es que, claro, no tenemos pasta. Pero igual habría que pensar en fichar algún central, ¿eh? Pero bueno, vamos a esperar un poco. Yo lo pide a nueve y me vacunan por el COVID. Ya me toca. Soy el último de mi trabajo, pero ya tengo ganas. Grande, Sergi, tío. Pues esperemos que te vaya bien. El Sheffield a Yuka. Ya empezamos, ¿eh? Izquierda. Sí, tío. Veo que estamos de acuerdo, bro. Es que, si no con 60... Ya no nos va a mejorar el cubano lo que tiene que mejorar por culpa de no poner varios partidos. Vale, nos falta... Tío, vivo de pases. Venga, tío, vivo de pases. Vamos. Pase alto. Pase alto ahí. Pase alto al medio. Pase alto aquí. Ah, yo soy el del medio. El otro me lo devuelve solo, tío. Vale, vale. Objetivo erróneo. ¿Cómo? Ah, vale. Es que vi que había puntos en dos, tío. Toma, de cabeza. Arriba. Abajo. Aquí. Está guapo, tío, este entrenamiento, ¿eh? Vaya manera de correr, ¿eh? Aquellos. Vaya manera de correr por fuera, chaval. Mira qué manera de sprintar. Van a fuego, chaval. Estoy puro cardio, ¿eh? Creo que hicimos A, ¿eh? Sí. Estoy puro cardio, ¿eh? Estoy puro cardio, ¿eh? Ir si moramos el resto. Hasta mañana, Adri, tío. Que descanses, tío. Hasta mañana, hasta mañana. Caramorano se vende. Ya se vendió, ya se vendió. Ya se vendió, ya se vendió, chicos. Ya se vendió. Ya se vendió. Hasta mañana, Gorca, tío. Que descanses, tío. Ya sabéis que lo podéis ver resubido mañana, ¿eh? Sin problema. O sea que... Pero bueno, los que estéis aquí, pues, estamos de chill. A ver cómo van los entrenos. Ah, ah, ah. Vale, aquí ya podemos simular todo perfectamente. Esto, es que hay que quitarlo cuanto antes de delante, macho. Cuanto antes. ¿Qué pasa, Quique? No me cuentes. ¡Ojo! Oye, bien, ¿eh, Quique? Cambia hasta ahí a López, Davies, Takaria, Sané... Está bien, joder. Está bien, coño. Está muy bien, joder. Está muy bien. A ver cómo van los juveniles, chicos. 94, 94, 92, 89. Este hurtado... Vamos a pensarnos seriamente subirlo al primer equipo. Oye, aquí en 62. A ver, nos encontró... Primeros serbios, chicos. Darko Barisic. Se ficha, 94 de progresión. Se rechaza, se rechaza, se rechaza, se rechaza, se rechaza, se rechaza... Y 93. Venga, vamos a empezar a traer serbios. Los que se vayan quedando por el camino, pues mala suerte. Vale. Aquí. Déjame cambiar a los jugadores, por favor. Pase alto al hueco, bien medido. Que dé los pases, Manu. O sea... Te quito, te quito... Te añado y te añado. Eso es, coño. Sí, sí. Dios. Sí, mira, hice yo lo de icono medio de eso. Medio o top de elegir. Me salieron para elegir. Bueno, los que me seguís en Twitter ya lo visteis. Niver de 88, Kuman de 88 y Ococha de 90. El titular debe ser Pedro porque para la siguiente temporada Saúl regresa de cesión y vas a tener que usar a Pablo y a Arguelles o algún fichaje. No entendí. ¿Y qué tiene que ver Pedro en todo esto? ¿No va a ser vio? ¡Ah! Está reventando, mareño. ¿Qué tiene que ver Pedro en todo esto? Perdóname, es que no lo entendí. Joder, Manu, tío. ¡Uf! ¡Vaya bombazo! Nada, macho. Mira que estoy dando un toquecín de nada. Mira que bombazos, eh. Mira que bombazos, eh. Esto se mueve. Hay veces que la golpeen solos, tío. Yo no toqué nada ahí y tiró. No sé qué coño hice. Bueno. Joder. Bien. A ver, no voy a rematar de cabeza. Vamos a intentar asegurar. Con el pie. Porque es que si remato de cabeza, a lo mejor no sé si me dará más puntos o no. Ah, que salí de la zona. Es que hay veces que se lleva la pinza, tío. Mete unos bombazos de la virgen. Peralti. Pablo, es que el autocorrector me lo cambió. Vale. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale, entendí. Arriba, Yuca. ¡Pah! Vamos, increíble. Me falta uno. Buah, buenísima. Listo. Madre mía. Qué sufrimiento de entrenamiento este, eh. Balón al área. Nos queda por aquí balón al área. Esto tenemos que ir haciendo los chicos. Es si ya centra algo mejor, eh. Hombre. Hombre. Ficha a Paul Ojet. Ah, Paul Ojet, eh. Ya, ya. O Backendor. ¿Qué es esto? Tira. Bueno, no tiré siquiera, eh. La controlo. Ah, pito. ¿Qué es esto? Pero, porque cambio la cámara. Siento pena. Ponla ahí. Tú ponla al punto penalti, joder. Alguien rematará. Claro. Y tira el balón ahí. Alguien rematará, hombre. No aprendisteis nada de carmón en todos estos años, eh. Mira qué parada del cubano, eh. Qué paradón de cubanasio, tío. Mira qué controlo. Poco, mira qué parada de paragones de la pantera, chaval. La pantera, tú. Pega la barrera. Ay, por Dios. Eso lo aprendisteis de echarlo, eh. Uh, 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 le he echado fuera a Bogdan. Bueno, ya está. Listo. Perfecto. Todo A. Simulamos el que nos queda por el medio. Y arribita ahí. Vamos. ¿Ya les puse este plan de desarrollo? Sí. Eh, ya les pusimos el desarrollo inicial. Pierna mala y toda esta historia. Y poco a poco. Sin más. Vale. ¿Nos queda algún entrenamiento? Perfecto. Por aquí ya están todos hechos. Perfectísimo. A ver qué más. Por aquí. A ver. Por aquí. Ah, ah, ah. Vale, yo creo que ya. Creo que ya los hicimos todos. Creo, eh. Creo. Oferta de cesión por izquierdo. Logroñés. Vale. Perfecto. Perfecto. Una cesión sin opción a compra. Perfecto. Muy bien genial esa cesión. Para que crezca. Vale. Déjame seguir visualizando. Ah, ah, ah. Vale. Yo creo que ya. Creo que ya hicimos todos los entrenamientos, chicos. Vosotros ya sabéis si los hicimos todos. Que controláis más que yo. Falta el del pase en corto, decís. A ver. Si me aparece por aquí. Oferta por Babink. No. Luis César San Pedro. Nuevo entrenador del Lugo. Pues voy a decirte. El Nafti Esti no lo creo yo que lo estuviese haciendo muy mal. Mejoró mucho. Cabeza fría. Nos falta. Cabeza fría. Envía centros a compañeros desmarcados. A centros altos o rasos. Centrar, alrededor, tiro de calidad, no sé qué. Centro, centro, bajo. Círculo más círculo. Es un portero, tío. ¿Qué me estás contando? Homekumish. Por Dios. Si no hay portero, tío. ¿Qué me estás contando, joder? Esto que hay para tontos, coño. ¿Cómo? ¡Ah, hay una red! Hay una puta red, tío. Pícala. Tirando cuchara, oíste. Como el brujo, tirando cuchara. Necesito gastar mis bits y no me deja más de dos. ¿Más de dos? Sí, hombre. Tú cuando pones el bit, pues poned la cantidad que quieras, ¿eh? Como si quieres tíralos todos a la vez. Bueno, esto ya está. Ya está impresionante. Vamos a buscar un remate acrobático. Ah, vale. A ver, nos queda otra. Ahí va. Buen remate, bro. Nachín, buena, Nacho. Bueno, Nachín. Ver resultados. Mira dónde pone cambiar entrenamientos para ver los que te quedan. A ver. A ver, a ver, que lo miro. ¿Dónde lo miro? ¿Qué doy aquí? Cambiar de ejercicio. Ah, vale. Sí, sí. Sí que me queden, tío. Sí que me queden. Pases de gol. Vamos con esto. Sí que me quedan. Mira, veis. Yo esto no lo sé, chicos. Si no me lo decís vosotros. No me entero, Nacho. Si no me lo decís vosotros, yo no me entero de esto, chicos. Vale, ¿qué tengo que hacer? Pase ras. Vale, es como para ir rompiendo líneas, ¿no? Vale, muy bien. Joder, macho. Buena. Joder, una piedra, macho. Madre mía, vaya piedra, eh. Madre mía, vaya piedra, eh. Está pelado. Está pelado dando el último pase, tío. La madre que lo parió. No. A ver. Vamos a calmarnos un poco, eh. Menos mal que Yuka no está fallando ninguno. Vamos. Son cuatro intentos, tengo que marcar los cuatro. Tengo que marcar los cuatro, ¿no? Vale, es que se mueven los defensas, hombre. Hay que esperar. Madre mía, Yuka, no, hombre, no. Hay que esperar a que se mueva el fulano. Ahí. Joder. Buena. Si marco esta creo que lo conseguimos, eh. Creo. ¡Vamos! Te la dedico, Uzal. ¡Grande! ¡Hostia, Uzal! Que regaló una a Sesc Mon. ¡Pero Uzal! Muchísimas gracias, tío. 31 subs regalaes, Uzal, eh. 31 suscripciones regalaes, Uzal, eh. Uzal cogió el canal, se lo puso al hombro y dijo, voy a tirar del carro. Voy a tirar del carro. El que más suscripciones regalas tenía era Elmut. Ya lo adelantó Uzal. Yo creo que ya lo había adelantado, pero bueno. Muchas gracias, Uzal, tío. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. ¿Qué tal, Álex, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Grande, Uzal, grande. El Opin ficha a Xavi Saimons. Tiene un valor de un millón y 65 de media y potencial de 85. Ya, pero el Xavi Saimons... Nunca vendría al Sporting Xavi Saimons, ¿sabes? El Fenerbahce por Yuka. ¿Pero qué me estáis contando, hombre, Fenerbahce? Que haga turcos. Tenemos a Poya a Serbia aquí. Hay que hacer un pichichi. Vale, ¿qué entrenamientos me quedan? A ver, espera, eh. Estoy aquí a mullar de ejercicio. Este está bloqueado. No sé por qué está bloqueado este, tíos. ¿Porque ya lo hice el anterior o qué? Libre directo al cubo. No, pero a ver. Pedro. ¡Hostia! Pero bueno, Uzal. Grande, Uzal, tío. Muchas gracias, tío. Otra más. Joder, qué cabronazo ya es, tío. Gracias, tío. De verdad, gracias, tío. Thank you very much, tío. Thank you very much. Bueno, que te lo agradezcan estos cabrones, ¿eh? Que no te lo están agradeciendo. Y recordad que los que tengáis Prime podéis suscribiros gratis. No seáis losers. Al final voy a dejarme el partner. Bueno, a ver, tío. Que ya sabéis que agradezco, ¿eh? Entréis en sorteos, coño. Entréis en el sorteo de... ¡Oh, qué balón, ¿no? Entréis en el sorteo de... A ver. Ah, me pasé. Entréis en el sorteo de... Pasta para Twitch. La revista panenca del Sporting. De primeras, va. ¡Pum! Va, Pedrín. Al toque. 1.500. ¿Qué pasa? Las bujas. Toca a Vina. ¡Pam! Pero Uzzal, tío. Pero Uzzal, tío. Uzzal, chiflo. Ja, ja, ja. Chiflo, tío. Chiflo, Uzzal, chiflo. Uzzal, chiflo. Chicos, que Uzzal... Uzzal ahora mismo te ha borrado... 7, 8 estrellas Galicia llevan encima al cabrón, seguro. Uzzal, quedaste con Corzoy. No te habrá dado... Algo que te alegre la vida, ¿no? En plan de... Que te ponga nervioso y eso. Que suele traer en la motora. No, no. Tienes desde cualquier ángulo. Es que ya lo hice, tío. Joder, ¿y por qué, coño? No puedo simular. Perderás los progresos del entrenamiento. Va, tío. No me jodas, hombre. Coño. Ahí, la tira afuera. Buena. Grande, Jandrito. Grande con el prime, coño. Eso es, el prime. Grande ahí. Pam. Toma el prime. Elopi, abre la boca. Tú me dices, Elopi. Abre la boca, cabrón. Mierda, no me funciona la mierda esta de... Por su puta madre. Elopi, abre la boca. Yo te hago así. Y pum. No, esta, esta, esta. La buena es esta. Yo te hago así. Y pum. Todo el prime para adentro. Venga. Vamos. Gracias, tío. Joder, madre mía. Gasto, hijo. Te acaban de tirar un prime en la cara, coño. Madre mía. Madre mía. Mareo forjando futbolistas, eh. Mira. Dios. Ah, quería dar ya la botellina, tío. Ficha un central, sí. Tenemos que fichar un central, sí. Yo creo que sí. A la escuadra, loco. Pam. Buenísima por el medio. Bogdan con la zurda, eh. Matándola, eh. Bien, Berto. Buena. Va, Gaspi. Ah, buena. Dos mil puntacos. Abajo, Bogdan. Buena. Va, Berto, va. Al palo, eh. Bueno. A ver, Gaspi. Ahí está. Buena. Venga, tira la escuadra, Bogdan. Full Ucrania. Uf. Full Ucrania, Berto. Cargo, el medio, coño. Gaspi. Full Ucrania. Buena. Ensayo, coño. Let's go. Toma, cuchara, la escuadra. Pao. Spakín, go. Siguiente. ¿A cuánto te pilla Mareo de tu casa? A mí me pilla unos, yo diría 25 minutos, más o menos, en tráfico normal. 25 minutos. ¿Va en el modo manager? Pues no lo sé. Mañana me gustaría ver el Barça. Juega mañana el Barça, ¿no? Me da el Papuay. Empieza la liga, chavales. Eh, chicos, 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 chicos. Empieza la liga. Empieza la liga. Almería, primer partido. ¡Dios! Empiezan las predicciones del canal. El Opi, ¿qué son las predicciones? ¿Veis que vais acumulando puntos por ver, no? Por ver el directo vais acumulando puntos. Pues ahora es el momento de que los cojáis y os los juguéis. ¿Sabes? Y voy a poner predicciones diferentes en este modo manager. La primera predicción va a ser... Marcará Juega en el debut liguero. Tienes a Marcos Pingarates en el chat. Es uno de los ganadores del sorteo. Pues que me contesta el susurro, joder. Que me contesta el susurro, hostia. Mandé un email hoy a todos los suscriptores, otra vez. Tenéis dos minutos, chicos. Para el pronóstico, ¿eh? ¿Marca Juega en el debut liguero? Susurros. ¡Ah, sí! Ya me contestó. Vale, 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 vale. Vale, vale. Pues luego te escribo. Luego te escribo. Luego te escribo. Luego te escribo, hombre. Vamos. Mira, Juega, viene a hablar con nosotros. Sé que no he tenido una gran temporada, aunque tengo mis motivos. No me notaba en plena forma, pero ahora me siento mucho mejor. Así que si pudiéramos jugar contra Almería, podría demostrar lo valioso que puedo ser. Tienes mucha competencia. Eres un jugador muy importante para mis planes. Vamos a darle cariño. Porque somos el pastor. Vamos a la rueda de prensa mientras que vais votando ahí, ¿eh? Los susurros te parecen bocadillín arriba en la esquina. A mí, por lo menos. Con el número de comentarios que tienes. ¿Cómo afectará la pretemporada la plantilla? Tengo fe en mi equipo. Se parece a Javi Fuego, este pavo. ¿Es el ascenso algo más que un sueño para el Sporting? Tenemos lo que hace falta, chicos. Tenemos lo que hace falta. ¿Por qué mantienes a García en el once? Debe recuperar la soltura. Joder, Aitor. Hostia, venga. FSR en mi pastor, corzo mi dios y el opi en mi... Joder, Joder, es fin, cabrón. Estaba intentando decirme eso, pero no me has leído los putos mensajes. Yo me rayo ya. Coño, pero para eso está Discord también. Que por cierto, chicos, los que estéis aquí, uniros a Discord. Por ahí aviso de todo. ¿Vale? Estamos ahí todos los panas hablando de fútbol, hablando de fútbol, hablando de baloncesto. Pasaros por ahí. Exclamación Discord. Os unís y todos para allá. Todos para allá a salsear. Vale. El Sevilla celebra victoria de la Supercopa de Europa. Vale. Vamos allá. Primer partido de liga, gente. Primer partido de liga. Vamos con Yuka, Manu, Aitor, Gaspi. Vamos a cambiar de banda a Gaspi y Aitor. Ville Rosas, Babin, Bablin, Borja, Grajera con Pedro, Campuzano, Cumis, Nacho, Salvador, Bogdan, Saúl, Cubanaso. Tenemos medio derecha, medio centro. Vamos a convocar a César, tío. De hacer cambios que sean ofensivos, chicos. Vamos allá. Sabéis que en los partidos vamos a hacer simulación vista con... Bueno, a lo mejor contra el Oviedo jugamos. O si hay un partido muy clave, lo jugamos. Pero si no, es simulación vista con tres intervenciones. ¿Vale? Yo puedo entrar tres veces. Tres momentos puntuales, una falta, una jugada que yo crea que tal. Entrar a intentar, pues, meter un gol o evitar un gol o lo que sea. Tres veces por partido, ¿vale? Eh, lo digo, te fichajes. De momento no, porque no tenemos pasta. Tenemos, creo que tres millones y algo, cuatro millones. No hay mucha pasta. Vale, de momento vamos full posesión, ¿eh? Vamos full posesión, con Manu ahí de media punta, moviendo el equipo. Ya sabéis que la predicción, y ya acabó, era que si marca a Yuca en el debut de Higueroa. Bueno, estamos destrozando, ¿eh? A posesión a la Almería. Perfecto. Tenemos equipo de mucho toque. Manu, Pedro, son jugadores que saben acariciar la pelota. Hay que aprovechar esos jugadores, obviamente. Y volvemos hacia atrás. Es puro estilo, puro estilo pastor, ¿eh? Pum, volvemos atrás, pim, pam. ¿Entra Manu ahora? Ah, se lió Manu con Yuca. Y tenemos repliegue, chicos, replegamos, replegamos. El equipo repliega. No, Borja. Vale, pues nada. Pues nada, la primera que tiene, con una posesión del 11% y nos marca a la Almería. Espectacular, ¿eh? Hoy la meta de espectadores la pasamos. La pasamos hoy, la meta, ¿no? No me fijé para nada en los espectadores, ¿eh, chicos? De verdad que... Ahora os los pongo... ¿Cómo oye? Aquí, ¿no? Aquí. Sí, 113 veo ahora. Pero no me estoy fijando absolutamente nada, macho. Me la suda. Me lo estoy pasando muy bien, tío. Yo voy a centrarme en pasármelo bien. Si somos 100, como si somos 5, como si somos 20. O sea, me tiran los cajones. Ayer de noche estuvimos hasta las dos y pico de la mañana, si no me equivoco, en directo. 5 horas de directo. Después de clavarme, 8 de curros. No está mal. ¿Vamos, Yuka? Bueno, chicos. Bueno, chicos, pues la predicción... La predicción ya se cumplió. Yuka marcó en el bootliguero. Y se reparten nada más y nada menos que 61.000 puntos. 61.000 puntos, chaval. 61.000 puntos se repartieron. Dios. Meca, vaya taraos. Vamos a hacer una predicción para la segunda parte. 2 o más goles de Yuka. Ojo, eh. Cuidado, eh. Luego los puntos ya sabéis que tenéis recompensas. Por cierto, una recompensa la cambié. La de la suscripción la cambié. Y os explico cómo va. Porque a lo mejor te regalo una suscripción. Pero, eh... Básicamente lo que hay que hacer es... Si canjeas, yo pillo una moneda. Pum, cara o cruz. Tú dices, cara o cruz. Cara. Yo tiro la moneda. Sale cara, te la regalo. Sale cruz. Te quedaste sin los puntos y sin suscripción. ¡Ah! Bajé muchísimo esa recompensa, eh. La bajé muchísimo. Si saques 2 o 3 buenas predicciones... Tienes para canjear en cualquier momento, eh. O sea, no me seas. No me seas Yorica. O sea, no me jodas. Ahí está. No, no. Yo solo intervengo si veo qué tal. Pedro está bastante cansadete, eh. Está físicamente un poco... Meh. Pero bueno. ¡Ojo! Que Manu acaba de canjear. Déjame coger una moneda. Pues mira, la primera ya. Yo no engaño a nadie, eh. Pongo full cam, eh. Full cam. Tú dices cara, ¿no? Cara. El opi saca la moneda que ya canjearon. Sí, sí. La cara del rey. Aquí está, eh. Un euro. O la cara del rey. Vale. Me pongo aquí para que lo veáis, eh. Que no engaño a nadie. Ahí va. Aquí está, eh. Un euro. Cruz. Ya lo que hay. Ya lo que hay. Se quedó sin sub. Me ahorro cinco pavos, baby. Depositen su F en el chat. Ya lo que hay, Manu. Manu, ya lo que hay, bro. Manu, ya lo que hay. Manu, ya lo que hay. No. No. Oye. Uzal. Uzal, tío. Así esta gente… Uzal es que esta gente no va a tener precio a nada, joder. Yo poniendo y os difícil ahí la cosa y… Pum. Da si os dura. Joder. Joder. Toma F, grande Uzal. Ah, qué cabrones. Qué cabrones, chaval. Qué cabrones, chaval. Qué cabrones, tío. Mete la moneda por el culo de parte del pavo. Qué trolls, tío. Qué trolls, tío. Ah, nada, bien, bien. Bueno, tenéis otra predicción, ¿eh? Doblete de yuca. Intervenimos. Estoy viendo a Manu solísimo, ¿eh? Si somos quienes van a meter el pase ahí. Estaba haciendo una bicicleta, Pedro. Vale, esta intervención no la contamos porque no llegué a tener ni el balón. Oye. Dictador, ¿de qué? Si os doy opciones, joder. Qué cabrón. No, ahora todos son Timuzal, todos, ¿no? Sois todos de Uzal. No, no. Buena, buena defensa. Bien defendió. Es por ti. A ver. Igual quito a Pedro. Está bastante cansado, tío. Está bastante cansado, ¿eh? Metemos a Nacho. Igual hay que meter a Nacho, ¿eh? Está bastante cansado Pedro, tío. Vamos a ir preparando el cambio, sí. Pedrín. Metemos a Nacho Méndez. O a Salvador. Vamos a meter a Salvador, va. Y si eso, metemos a Nacho por mano. Y de momento... Bueno, de momento sí cambio. De momento sí cambio. Venga, va. Vamos, Manu. Entramos. Si va bien es si pase, es gol. No sé si irá bien, pero si va bien es gol. Doblete de Yuca, chicos. ¡Doblete de Yuca! ¡Doblete de Yuca! ¡Doblete de Yuca, chicos! ¡Doblete de Yuca! ¡Se reparten puntos, joder! ¿Quién confío? ¿Quién confío? ¿Quién confío? Un 53% confío en el dos o más de Yuca. ¡Se reparten! ¡34.000 puntos se reparten, macho! ¡Venga! ¡Pum! ¡Recogemos! ¡Recogemos los billetes! Acabamos de empezar. Es el primer partido de Liga. Es el primer partido de Liga, chicos. Es el primer partido de Liga. Bueno, chicos. Bueno, bueno. Doblete de Yuca. Minuto 67. Gastamos una intervención, ¿eh? ¡Grande, Yuca! Quedan 20 minutos. Vamos a preparar un par de cambios más. Manu, que está bastante cansado. Metemos a Campuzano. Por detrás de Yuca. O a Nacho. Bueno, metemos a Nacho. Y vamos a meter a César por... Por Gaspi. Entre César un poco. A ver si conseguimos empezar ganando contra la Almería. Estaría bastante bien. Y Yuca, Yuca, Yuca. Voy a Serbia. Recordad que si ponéis exclamación Yuca, creo que es... El voto responde, creo, ¿eh? Era eso. O era Voy a Serbia. No sé si hay que poner. O eso o Voy a Serbia. Y os responde el voto. Mete a Campuzano. No, no. Calma, calma. Tendrás sus límites. Posesión, chicos. Posesión, posesión. Dos días farmeando puntos como un poseso para que me jodas 2000 puntos en el puto primer. Partido me cago en tu PMA. Oye, yo no te obligué a poner que no iba a marcar Yuca. Yo no te dije, hey, yo votaría no. Yo no dije nada. No es culpa mía. Es culpa de los que no confiáis. Y a lo mejor no confiéis en el hat-trick. Ah, va a pitar, ¿eh? Así me he dejado este pase. Sí, nada, no me dejo. Bueno, bueno, chicos. 2-1. Empezamos con victoria. Es de la cantera, César. Es César García, el del Sporting B. Doblete de Yuca. Y... Ah, era Yuca. Era exclamación Yuca, era. Era exclamación Yuca. Pero podemos poner uno que es exclamación Polla Serbia, ¿eh? Y que sea la bandera de Serbia con... Ah, no, sí, sí, sí. Sí que está, sí que está. Ahora mismo tengo tremenda tula. Eso es. Lo que pasa es que el robot, si lo saturáis, no... No os responde. Oferta por Aitor García del Red Bull Salzburgo. El Red Bull Salzburgo soltándonos 4 millones por Aitor García. Hombre, a ver. Es supulenta, ¿eh? Pero no sé si podremos prescindir de Aitor García ya tan pronto. Yo creo que mejor Aitor. Chicos, los que jueguen con el Sporting, mejora Aitor. ¿Mejor Aitor en el Sporting o no? Claro, el bot tiene que refrescar, ¿vale? El bot refresca. No está constantemente. Acepta. Hombre, tío, tiene 73, ¿eh? Yo lo tengo en 79. Ah, no, entonces esperamos. Entonces esperamos. Porque ahora mismo es calidad titular Aitor García en el equipo. Entonces no puedo prescindir de él tan pronto. No puedo. Vale, vamos a ver cómo van los entrenamientos. Por posición. A ver. Vale, cubanazo medio. Mariño. Mariño, rendimiento defensivo, joder. Vale, sigues en medio. Sigues en medio. Subiendo pierna mala. Subiendo pierna mala. Medio. Subiendo medio, medio. Vale, va poco a poco, ¿eh? A ver, llevamos poco realmente de temporada. Como para que haya... Mira, ya subió a 5 de pierna mala. Vale. Pues nada, vamos a ponerte filigranos ahora. Medio. Cuatro. Medio. Cuatro. Tres. Tres. Ojo, ya subió una de pierna mala, yuca. Medio. Tres. Tres. Medio. Vale, listo. Perfecto. Ya subieron, ¿eh? Ya van subiendo poco a poco, chicos. Vale, a ver qué entrenamiento nos pone aquí. A ver si nos queda alguno. Por ya cerrar esto, una vez, de los entrenamientos. No pasarán o juegas defensivas. ¿Qué tal, crack? ¿Qué tal, Fernando? Pues muy bien. Empezando un nuevo modo manager, que se que os encanta. Vale, de momento están todos en opción A. O sea, no hay más. Así que entrenen. El cubano, buen culo, guapo, fuerte, alto, 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 alto. Sí, sí, sí. Es una bestia, es una bestia, es una bestia. Hace algún fichaje. Pero, a ver, ¿a quién quieres que fiche? Si no tenemos dinero y estamos tirando de cantera. Mira. Seis millones tengo. Tengo seis millones, tío. Y es más, vamos a ir preparando el terreno. Mira. Vamos a preparar la lista de traspasos. Lo que nos gustaría traer en un futuro. Meré en el Basilea. Tómate, no sé cómo haces. ¿En qué momento fue para el Basilea, este chaval? Meré. Rubénin. Rubénin. Jugadores que ilusione, coño. Joni. Hostia, traer a Joni... Cuidado, eh. Cuidado, eh, traer a Joni, eh. Cedido en el Osasuna. De la Lazio, ¿no? A ver, esto sería tremenda fumada, eh. Pero, ¿imagináis esto? ¿Imagináis esto? Hostia, cuidado, eh. Que no se retira, eh. Con 38, eh. ¿Qué más habíamos dicho por ahí? Vamos a tener ojeado también a Dani. Hay que tener a Dani aquí presente. Santos. Santos. Miquel, 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 Miquel Santos. Aquí está. En talleres ya está. En guachiti. Abel Ruiz. Bueno, Abelson no, eh. Cast y Mercado. ¿Os gustaría Abel, eh? La verdad, molaría Abel. Tiene una cláusula de 8 millones, eh. No estaría mal traer a Abel. Eh, Vesga. ¿Queréis que tengamos a Vesga también aquí, no? Vesga. Miquel Vesga. Vesga. 14 millones de cláusula. Guerrero. Hostia, el chino. El chino guerrero. Uh, pues queda libre, eh. Cuidado. Cuidado. Burgui. Ah, Burgui no me convence, eh. Bueno, ah, Burgui. Vamos a le añadir. Hostia, pues mira, también queda libre. Javi Cueto. Su valor de mercado no llega a 64, 84. Umar Sadiq. Sadiq no. ¿Sadiq de qué? ¿En qué momento Sadiq interesa al Sporting? Nunca. El Tony. Tony sí. Ah, mira. ¿Sabéis también quién podría ser jugón? Traelo. Guajilo, vistió. Con 24 años todavía, eh. Monami. Monami Pei Burns. Moi Gómez. Pei Burns, eh. ¿Cómo os gusta Pei, eh? ¿Cómo os gusta Pei? A mí también, eh. En verdad. Mathieu Pei Burns. Ahí está. Está cedido ahora, eh. Cote. 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 Grande Cote. Tío. Hay que traer a Cote de vuelta, joder. Sergio Álvarez. El Panzer. Cuidado, eh. Nos puede quedar un equipo muy, muy pepino. Sergio Álvarez. Alvarín Jiménez. Decís. El Nano. Ananete. Grande Nano. Hostia, pusieron ni la foto con los meches, tío. Ah, qué grande. Motosierra Brañes. Igual no está en el juego ya, tío. Sí, aquí está. Ognero. En el Charleroi, chaval. Grande motosierra. Barba. Fede Barba. El Bambi, ¿no? Lateral izquierdo, pared. Vergantillos. Mascarell. Ojo, eh. Mascarell, tío. Hostia, muy old school aquí, eh. Líder del grupo en el Schalke. El Schalke está para bajar, eh. Va a bajar a segunda el Schalke. Lignoski. Igor Lignoski, tío. Aparece, Igor. Igor Lignoski, tío. Sí, sí, sí. No, al Bufalo no. Vergantillos no está. Carlos Castro no aparece, tío. El Cebolla Rodríguez, tío. André Castro, tío. Aparece André. André Castro, tío. Ja, un 10. Qué grande, tío. André, chaval. Qué más míticos, tíos, por ahí. Calavera. A ver, tenemos laterales. Eso sí que lleva, eh. Pero bueno. Hostia, Trejo, tío. Oscar Trejo. Álvaro Vázquez es del Sporting, joder. Sousa, André Sousa. Qué tico Sousa que estuvo aquí. La vuelta de Sousa y Kofi. Hostia, Kofi, tío. No, hombre. No, Kofi no, Kofi no. Kofi no. Cejudo, Pozo y Pol. Pocito. A ver, esos ya son más difíciles, eh. Porque son muy buenos. Mejoren mucho y son caros, pero bueno. Y Pol Lozano. Cláusula de 5. Demuestra gran potencial, Pol. De Pol, Mutosierra y hasta ahí. Geraldes. Muchos laterales. Pero bueno. Yo lo añado. Yo lo añado a la lista. No aparece. No aparece Geraldes. Brainy se lo tenemos. Fidalgo. Fidalgo sí. No. Ahí está. Vale. Tenemos una buena lista aquí. De momento. Esto se queda aquí. Esto se queda aquí, chicos. Se queda aquí. No tenemos pasta. Y necesito invertir en cantera. Se queda ahí. No miren los objetivos, por cierto. Es verdad, eh. Expectativas. ¿Qué nos piden? Consigue el ascenso directo. Vende dos jugadores y ficha dos jugadores importantes para reemplazarlos. Termina la temporada con todo el presupuesto de traspasos gastado. Sustituye a tres jugadores del equipo. No entiendo. Sustituye. Difusión de la marca. Sustituye a tres jugadores del equipo. No entiendo qué significa eso. Ficha dos jugadores de la cantera asignados a la posición de Fence. Ficha al menos tres jugadores con menos de 20 años que tengan un potencial más alto que la valoración media de los jugadores que juegan en su misma posición. ¿Qué me estás contando, joder? Esti Fernández está flipado. ¿Qué cojones me pida aquí? Veo. Esti está flipado. Veo. Chicharito, dúas. El Toni. Ya lo tenemos a Toni. Preseleccionado, chicos. Pero Toni vale 20 millones. Mira Cueto y Estudianu. Eso ya es realista, pero yo de lo viero. Chicharito cantera. No sé, sí. Vaya equipazo que hubiéramos tenido de Franchuski. La hostia, ¿eh? Se refiere a que compro jugadores nuevos. Sí, ya. Pero ¿con qué dinero? Me siento en forma... Creo que podría sustituir a Pedro Díaz. A ver, Javi Fuego. Partió contra el Zaragoza, ¿eh? Javi Fuego. Esta es transferible, chico. No vas a jugar... No vas a jugar aquí. Yo de verdad que lo siento por ti, pero es que no vas a jugar. Vamos contra el Zaragoza, gente. Octavos. Predicción. Predicción. Mira, alegría y pebernes ahí, ¿eh? Predicción. Predicción. ¿Marcará Manu García? Ah, media punta. Cuidado. Más complicado, porque el que marca los goles es Yeyuka. Y el delantero. ¿Marcará Manu? Bueno, puede ser. Puede que no. ¿La gente se atreverá a meter puntos? Puede ser. Puede que no. Puede ser un poco de todo. Vamos allá. Nacho Méndez titular. Calma, calma, que hay mucha temporada, ¿eh? Ahí empieza. Grande, Ale. Grande, Ale. Te pasé el texto cambiado 5.485 años después. P.D. Ficha a Cueto es mi niño del Oviedo. No queremos gente del Oviedo aquí. No queremos gente del Oviedo. Intervención. Va Yeyuka encarando puerta, chicos. Yeyuka. 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 Autoblog. Autoblog. Bueno, autoblog evidentemente jugando contra la CPU. Tuvimos la primera, chicos. Día de renovaciones de Sub. Nah, Juan. Este Ale lleva 12 meses ya suscrito, ¿eh? Joder, Eguanas, tío. Madre mía. Estamos flojos atrás, ¿eh? Chicos. Nos llegan con nada a gol. Cuidado, ¿eh? Me juego todos los puntos, hostia. Juanín mata. Bueno, no, mata a Hidrovia. Ay, Dios. Mata, además está en el Manchester. No te viena al esporte. No sería realista. Estamos hablando de que sea más o menos realista. El modo manager. Dentro de lo que cabe. Dentro de la normalidad. ¿Dónde vas, Borja? Fuerísima de sitio, tío. Babin, perdón. No, Borja, Borja. Venga, Babin. Buena. Vamos. Buena. Buena. Vamos, Manu. Segunda intervención, ¿eh, chicos? Vamos, Pablin. Voy a Serbia. Sí. Sí. Segunda intervención, gol. Vamos. Pero de Yuka, ¿eh? De Yuka. Con la zurda, ¿eh? Sí. Ya, bueno, claro. Claro, Kevin, eso es verdad. El ritmo de Babin está ahí, sí. Cuellar. Cuellar se lleva un fichaje. Pero es que porteros, tío. Tenemos porteros. Entramos. Mira el desmarque de Yuka. Se la dio a Manu, ¿eh? Creo. Vamos a Serbia. Vamos a Serbia. Basta de todas las intervenciones, chicos. No puedo entrar más. Intenté dar el pase al medio, pero no... No lo dio, tío. No lo dio. Joder, pues tengo que cerrar la línea, ¿eh? Puse que se cerraran. Puse que se cerraran, ¿eh? Puse que se cerraran. No, está seleccionado, Galo. Está seleccionado, está seleccionado. Ficha Solet. DFC, 68 de media, llega a 80. Solet. ¿De qué equipo es ese Solet? Mira cómo ya no escribe tanto. ¿Quién? ¿Qué pasó? ¡Ojo! Vamos, Yuka. Madre mía, cómo está el serbio, ¿no? Joder. Yuka. ¿Manu? Cuando le cae el balón a Manu, la gente en el chat quiere gol. No quiere gol, a su vez. Dios. Manu García está cansado, además, ¿eh? Murilo, ah, Murilo, rey de Fuchibúa. No, 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 no. Vaya rotura, macho. Vaya rotura que clavó al pobre Pablín, macho. Ahí está el Zaragoza de Torrecilla empujando, ¿eh? Esta Torrecilla ahí. ¡Eh, chavales! ¿Y por qué Torrecilla es un campeón? No, no, no. Está así el cabrón, ¿eh? Ya gastamos las tres intervenciones, ¿eh? Yo no puedo entrar más ya, chicos. Está en manos del equipo. Nos informan desde objetos perdidos. Está en manos del equipo, chicos. Vamos a preparar cambios. Pedrín, que está cansado. Vamos a meter a Nacho. Vamos a meter a... De momento solo sí cambios. ¡Hostia! Cuidado, cuidado. ¿Tienes a Murilo? No, no, no. Estamos haciendo preselección. Preselección de posibles fichajes. Minuto 75. ¡Ojo! Va Gaspi. ¡Ojo, va Pablín! ¡Ojo! ¡Manu! ¡No llegó Yuka! ¡No llegó Yuka! ¡Era el tercero! ¡Era el hat-trick! Voy a tener que quitar a Manu, chicos. Está reventado, ¿eh? Voy a preparar el cambio, chicos. Puede ser que no haya tiempo a hacer más. Tracan Puzano. Y... Está subiendo la banda bastante. Así que vamos a meter a Saúl por pago. O si suba alguna vez más. Tenéis el pase de la muerte, tío. ¡Madre mía! ¿Dónde vas, Chumi? Minuto 87. Parece que están perdiendo tiempo en el córner, ¿eh? Nos van a pillar ahora, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Bueno, Mariño. Bueno. Empatamos. No marcó Manu, chicos. Lo siento. No llegué ni a quitar a Manu. No se llegó a hacer ese cambio. No se llegó a hacer ese cambio. No seáis trampas. No marca a Manu, chicos. ¡Dios! 55.000 puntos. 55.000 puntos se reparten. ¡Dios! ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad, macho! ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad de puntos! Estáis metiéndole duro, ¿eh? Estáis metiéndole duro, ¿eh? Elopi. Quería comunicarte que el Reading está de acuerdo en pagar la cláusula. De cuatro millones de Guille Rosas. Si quieres mantenerlo, te sugiero que renueves los términos de su contrato cuanto antes. Me cago en Dios. Que nos van a ventilar a Guille Rosas. Gracias por atenderme, jefe. Mire, siento mucho tener que decírselo, pero ya no me veo en este club. Creo que aquí he perdido la ilusión. ¡Pero Guille! ¡Pero Guille! ¡Pero se acaba de empezar la temporada, Guille! Aún te necesitamos, Guille. Problemas, chicos. Nos van a ventilar a Guille. Está bien, Ayrra, tío. A Guille no le puedes renovar. ¿Por? ¿Qué pasa? Guille Rosas. Guille no le pese a encontrar. ¡No! 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 ¡No nos deja! ¡No! ¡No! ¡No nos dejamos Luventilen, macho! Bueno, depende de él. Depende de que él quiera marchar o quedase, tíos. No, no. Yo voy a rechazar. No, tío. Guille, tío. No, Guille, tío. No, hombre, no. Va a haber que ir al Instagram y decir, oye, Guille, tío. No, no aceptes la oferta del reading, tío. No aceptes la oferta del reading, tío. Te queremos aquí, joder. No, no vayas para el reading, joder. Dios. Dios, a ver qué pasa, macho. Informe sobre Omar Mascarelli, informe sobre Diego Castro. Guille Rosas vendido, macho. Nos acaben de ventilar a Guille Rosas, macho. Un clausulazo. Somos la putita de segunda. ¿Qué tal, Fere? Feraldala. Su puta madre. Bueno, nada. Nos ventilaron a Guille Rosas, chicos. Pues... Hola, entrenador. Oiga, siento que las cosas hayan sido así. Espero que no haya resentimientos. Y le aseguro que voy a darlo todo por el equipo hasta que mi fichaje se haga efectivo, Guille. Pero si ya te piraste, cabrón. Eres un jugador de equipo con mayúsculas. Sí, hasta fuera del equipo, coño. Quitas, mandando un WhatsApp ahora a Inglaterra. Bueno, nada. Entra Bogdan. Es lo que hay. Trabanco puede jugar de lateral también. Sí, sí. LB. Joder, macho. Vaya ventilada, ¿no? Y para encima nos quitaron un millón, ¿eh? Nos quitaron un millón, macho. Nos quitaron un kilo. ¿Estáis viendo esto? ¿Quién de Mingueza, hombre? ¿Quién de Mingueza? Para venir al Sporting. ¿Quién de Mingueza? Para venir al Sporting. ¡Mingueza me come los huevos! ¡Mingueza! ¡Hostia! Mingueza, Mingueza. Mingueza en el Sporting no juega en la vida, hombre. ¿Quién queremos a Mingueza? Queremos gente que sienta el escudo, joder. A ver si no se encuentra información de calavera. Tengo que hacer esto, chicos. Tengo que pegar un viaje hasta Australia. Ah, no. Que vienen ellos aquí a negociar. Sí, claro. Morilla, claro. Hay que traer a Dieguin. Dos cuatrocientas, hija. No, hombre. Coño. Tú. No se bajan, ¿eh? Se atraerá a Diego Castro mucho, ¿eh? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal, Carlos, tío? Bien, 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 bien. Busca a Guille para seguirle a ver cómo le va. Vale, lo buscamos ahora. Diego Castro. Ojo, esto es historia, ¿eh? Diego Castro, ¿eh? Volviendo al Sporting. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Importante. Clave. Ven con los galones, ¿eh? Vale, vale. No, no, dos años. Dos años, Diego. Danos dos, danos dos. Dios, hasta los cuarenta, ¿eh? Perfecto. Se baja el dinero. Ojalá ascienda el Sporting, bro. Y que se mantenga Milogroñes. Ojalá, Carlos. Ojalá, tío. Ojalá. El otro día se esperaba enero y fichabas a Diego gratis. Ya, pero para la siguiente temporada. Yo lo quiero tener en esta. Quiero que suba al equipo Diego Castro. Vale, tengo que buscar a Guille Rosas para hacer seguimiento. Bueno, no lo descartamos, ¿eh? Volver a fichar. En un futuro. Puede ser una especie de cesión esto. Una especie de cesión. Una especie de cesión. Cesión con cuatro millones por medio. Vaya clausulazo que nos clavaron, macho. Pero vino Diego Castro. Cuidado que acabamos de traer mucha magia, ¿eh? No sois conscientes de lo que acaba de pasar aquí. No sois conscientes para nada de lo que acaba de pasar aquí. Acaba de venir. Ya llegó papa, hijo de su puta madre. Grande, Willu. Acaba de volver la magia. La magia con Diego Castro. ¿Va bien? ¿Qué pasa, va bien? Porque tengo una señal ahí. Ah, que te ha sancionado un partido. Dieguín, amigo. Mucho, Diego, ¿eh? Mucho. Bueno, mucho. Muchísimo. Muchísimo, Diego Castro. Muchísimo. Diego Castro muchísimo, chicos. Brutal. Brutal. Escandaloso. Lo que pasa que... Espera. No me gusta jugar ahí. Tiene que ser de extremo, espera. Que cambiemos la formación un poco. A 4-3-3. Ya está. ¿Quién coño oye, Yulen? ¿Y por qué regalo 10 subs? Vaya calentismo que está. Yulen. Y el chaval que me regaló también la camiseta de la Leti. Un fenómeno, tío. Un crack. Que está apoyando el canal a tope. Está apoyando el canal como tiene que ser. Luego los cabrones que te sigo el prime. Ey. El prime. Es que el prime. Tío, tira el prime. Coño. Vale. Entonces tenemos. Hay que poner que sea con media punta. El 4-3-3 con media punta. 4-3-3 con media punta. Y con... Vale. O sea, o con media punta o con medio centro. Vale. Pues así. Manu, Grajera y Pedro. Vale. Pues entonces Grajera. Por Nacho. Nacho, Pedro. Manu. Centro del campo de full jugones, tío. Full jugones. Grajera. Vamos a cambiar de posición a Grajera, a Pedro. Y a tosta peña para que... Para que estén... Hostia, es que claro. Ahora con extremo derecho. Medio derecha, medio derecha. Bueno, sí. Con medio derecha, extremo derecha, van igual. Va bien, va bien. M, I, M, D, D, C, vale. Vamos a modificar la posición a todos los centrocampistas, tío. Veréis. Para que sean... Por ejemplo, Pedro. Medio defensivo, no. Medio defensivo, no. Medio cerca. No debería de costa, hay mucho. No tiene como segunda posición, de hecho. Grajera. Medio centro también. 24 semanas, nada, chupado. Pasamos de que sean pivotes, tío. Posición, medio centro. Javi, fuego, me da igual. Y todo esto. Así tenemos medio centros. Y tenemos el equipo un pelín más adelante. Hasta que no puedo dar el string en el O. Yo creo que hasta las... 11 y media, 12 menos algo. Tranquilamente, coño. Que me gusta esto. Te escribo para informarte que Diego Mariño ha mostrado una buena progresión y ha alcanzado satisfactoriamente su plan de no sé qué. De evolución. Subió un punto de media, Mariño. Subió un punto, eh. Vale. Diego Castro... Creo que Diego Castro va a ser el que tiene los penaltis y demás, eh. Creo. Es que Diego Castro, si no me equivoco, penaltis... Tiene muy buenos atributos. Funciones. Penaltis... 85 de penaltis. Y no sé si tendrá... Para los corners... Pase corto, 81. Pase largo, 72. Nah. No es eso. Pero falta. Nah, bueno. No, no. Pensaba que iba a tener más de falta. Ah, pero penaltis, sí. Penaltis, sí. Vale, chicos. Partido contra el Málaga. Debuta Diego Castro. Predicción. Marcará... Marcará Diego Castro en su debut. Ahí está. Resultado 1. Sí. El Opi sigue saliendo el guacho en el FIFA. Si sigue, podias oje a Lu. Sí, sí, lo tengo. Lo tenemos ojeado ya. Ahora os enseño todos los que tenemos. Ahora os enseño todos los que tenemos, chicos. Vamos allá, chicos. Ahí lo tenéis. Ah, qué cochino, Juanda. La gente está muy mal. Marino lo tengo yo en 80. Hostia. Hostia. Sí, Michel Madera se retiró. Sí, sí, lo leí hoy. En el modo Marino se pueden saltar los entrenamientos de cada día. Sí, puede ser más rápido. Pero bueno. Grande, eh. Muchas gracias, gente. A todos los que estáis apoyando el canal. A todos los que estáis suscribiendo. Siguiendo el canal. Yo, de verdad, que lo agradezco muchísimo. Lo agradezco muchísimo. Mañana seguramente veamos el Barça. Tranquilamente. Luego un poco de manager, un poco de las sofás. No sé. Ya veremos. Pero bueno, pillar sitio por aquí que al final vamos dándole caña. ¡Ojo! ¿Qué se puso? ¿El 9, Diego Castro? Bueno, gol de Juca. A Diego Castro hay que poner ahí el 17, gente. Bueno, Juca a lo del, eh. Juca a lo del, eh. Juca a lo del. Elopi mira a agentes libres. Venga, echamos un ojo en agentes libres ahora. A ver si hay algo por ahí decente. Un lateral en agentes libres. Que nos pueda servir. 14.217. Grandes, chicos. Así llegamos a los 14.300 pronto, va. Poco a poco. Si no tienes tu elopi y no tengo pasta para el Prime. Coño, pues sigue el canal, que ya es gratis, joder. Al palo. Vamos, Loco, también. Una llamada para Fernando Espinosa. Pena. Posesión. Vamos a ver el balón, Pedro. Pedro, Manu, Nacho, sabe. Sabéis jugar el balón. Sabéis jugar el balón. ¡Ojo! Gol de Manu. Y ahora marca Manu. Ahora marca Manu. Ahora los que antes dijeron que marcaba y no marcó, estarán enfadadísimos en el chat. Estarán... ¡Ay, capa, puta, que lo parió! ¡Dios, no sé qué, no sé cuánto! ¿Tu madre trabajan por...? ¡Ah, pajillero! Bueno, no pasa nada, a ver. Si no hay quien te toque... No tienes que intentar que hay quien te... No pasa nada. Es un tremendo pajas. No pasa nada. Te respetamos en este chat. Igualmente te respetamos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, amigo. ¡Ay, pequeño pajillero! ¿Qué tal el Javier Magic Man? Cuidado, eh. Bueno, Diego Castro... No está interviniendo mucho, eh. No está interviniendo mucho Diego Castro en el momento. No está interviniendo mucho. Que no meta a Diego Castro, por favor. ¡Uy, la gente, qué cabrones sois! ¿Cómo especuláis, eh? En plan de baile, lo piquita a Diego Castro ya, va. ¡Uy, 2-1! Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Cuidado, eh. Bien, bien, bien tocando ahí. Ojo, Pedrín. Yuca. ¡Ah! ¡Cesión! Vale, vamos a preparar cambios. Está bastante cansado Manu. Vamos a meter ahí a Campuzano. Y vamos a meter a Salvador por Pedrín. Porque Aitor no se cansa. No sé, no corre. No, no corre. Mira, Luta ahí arriba, no se mueve. No, no corre, no se cansa. No ayuda en defensa. ¡Ey, cuidado! Por favor, eh. Pero bueno, interviene, eh, en este partido. Vamos a intervenir, ¿verdad? A ver si podemos meter un gol. Bueno, Aitor. Fuera juego. Qué malo hice, tarde. Quita a Diego Castro. Cambio para Diego Castro. Si viento la barra. Coño. Nada más que han saúo, Yuca. Intervenimos. Con Yuca. ¡Salvador! ¿Cómo tiraste tan flojo, Salvador? ¡Ay, qué guapa se ve la camiseta del Málaga, eh! Se ve guapísima la camiseta del Málaga. Nada, Bogdan. Vale. Eh, va... Grande Juan Silvino. Grande Juan, ¿no? Hostia, que grande Juan Silvino, macho Vamos, Diego Nah, ya está Ya gasté todas las intervenciones Que esta la prolongue demasiado Un saludo a Alvarix Un saludo Va, minuto 84, chicos Hay que defender esta jugada No, no Impresionante Somos un coladero trasero, chicos Somos un coladero Somos un coladero, chicos Vamos a intentar tener la última Nah, no llega ayuda Nah Espera, espera, espera Espera, espera Bueno, empate, gracias Dios, nah, no marco a Diego Castro, chicos Mar valiente lo vendimos ¿Marcará Diego Castro en su debut? No 33.000 puntos Estáis metiéndole, eh Estáis metiéndole, eh Estáis pujando, eh Saúl por Pablo, eh Saúl por Pablo, eh El siguiente partido ¿Creéis que habrá que meter a Saúl? Oye, el ojeador es tiqueo Castro quiere ir a Mastas Un debut deslucido Pues sí, la verdad Marquinhos al Bayern, eh El ojeador no nos dijo nada, eh Es que tampoco tenemos mucha más pasta, eh Tenemos 6 millones Tenemos por aquí alguno Un central por aquí Mere, pero es que Mere acaba de pasar Pei Bernes No, tampoco podemos Cote Traer a Cote Motosierra No podemos Es que no sé qué valoraciones tienen, chicos Traer a Calavera El club no está dispuesto a vender Cláusula de 3 millones Es que no sabemos qué precios manejamos aquí, chicos Lignoski Valor de 4 millones No nos deja Milvelo Barba No sé qué valoración tendrá Barba Mira lo de los agentes libres Venga, es verdad Y así tenemos pasta para el mercado de invierno Eso es verdad, eh ¿Qué pasa? Está buja, está buja Busca al jugador Vamos a echar un ojo en Agentes libres Veteranos, eh Veteranos Jugadores veteranos Queremos Para segunda división Necesitamos perro viejo Posición Defensa Ya Ya Veas A ver si hay algo por aquí Nos encontró a 5 jugadores Vaya ruina, macho Vamos a bajarle a un poco Porque si no Braus y yogur Pirine Nah, chicos Bastante flojo, eh A ver Estado agente libre El vasillo El vasillo Igual es el mejor 36 años 72 de media Estipa Volvese El vasillo Jure Me da pelos Delef El solía Moqueque Todorne Delef Madre mía Chicos ¿Dónde vamos con esto? Es que no hay nada aquí, eh No hay nada, eh No hay nada aquí, eh No hay nada aquí, eh Hola, Genio Me acaban de regalar una sub A tu canal Pues espero que la disfrutes Forkivo Espero que la disfrutes, joder Espero que la disfrutes, tío 70 de media palacios Es que no me llamen, tío No me mola No me mola, tío No voy a fichar a esos Por eso, tío ¿Sabes? Tenemos la cantera Para eso Tenemos aquí los juveniles, macho Mira hurtado Este tipo voy a subirlo Al primer equipo ¿Qué me estás contando? 82-94, tío Este tipo Tiene un nivel titular Grande Angelito Del Pino Mago Mi título del Pino Mago, eh Aquí tenemos dos porteros De la Virgen Dos porterazos brutales Voy a subir a Este Pavo Al primer equipo, yo creo, eh En cuanto cabe la formación a medio centro Igual ya la terminó, eh A ver No, todavía hay falta Todavía hay falta un poco Hoy no hay que matar Marchetti, cuidado Es que hay jugadores aquí muy buenos, eh O que al menos que parecen muy buenos Que pueden llegar a ser muy buenos Así que vamos a Yo creo que vamos a mantener ahí, eh No se puede por quedarse diciendo Que estás recitando Y que no hay en el chat Ah, las mayúsculas Hay que, a ver, las mayúsculas Está bien poner algo Mayúsculas Pero siempre no No seáis pesados, cabrones No seáis cabrones Claro A ver Yo quería seguir matando hijos de puta Eloki Calma, seguiremos, Angelito Quería comunicarte que el Young Boys Está de acuerdo en pagar La cláusula de restricción De yuca No, hombre, no Mira, siento mucho tener que decirse Pero ya no me veo en este club No me jodas, hombre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Como no renueve Se nos va A ver Clave Si cambias los MI y los MDA Y los planes de entrenamiento Te dan más mejora Vale, voy a mirarlo No tiene intención de prolongar su contrato ¿Y qué hago? A ver Chicos ¿Qué hago? ¿Aceptar? ¿Ahora? ¿O si pongo aceptar se pira? Déjalo Tiene tres años de contrato O sea, acepto, ¿no? Solo un mejora de sueldo A ver Aceptar Vale No quiero cláusulas No, 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 no Mierda, tío Sueldo Está cobrando 10.000 20.000 Y pongo Le doblo el suelo El sueldo ¿Y de prima? ¿Qué ponemos de prima? Es que no me di cuenta De lo del escláusulas Tío, Álvaro Me cago en la puta ¿Qué pongo de prima? ¿Cuánto hay que poner aquí? Más o menos, chicos 20.000 Y sin primas Ofrece una buena cantidad 300k 0 500.000 Hombre, 500.000 0 No, 20.000 20.000 no, menos 300j Prima 0 Sin prima 15k 15k sin prima 15k Prima nada Sin prima Y 15k Vale Lo fío de vosotros, eh Vale Renovó, chicos Perfecto, ¿no? No aflojes ahora, eh Dios Qué susto, eh, chicos Qué susto, eh Dios Castro quiere ir a más Djurjevic Rompió Negociaciones Vamos Vamos Pero nos ventilaron a Rosas, eh Que mamen Que mamen, Geray Que mamen Sí Lope, fichar juegos de fútbol Sin terreno Con su prima No había ¿Cómo? Williams Para el Leicester City Estupendo Vale Esta primera Esta primera Vuelta De liga Muller Para el Real Madrid No hay más fichajes A ver A ver El filial Ojeador No sé qué El Copenhague Ha mostrado interés En el fichaje De Chris Salvador ¿Qué pasa? Oh, rechazar Joder A ver El ojeador Serio Vale Fuera Fuera 67-91 Hay que ver Cómo va Fuera 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 Decís que cambie la posición A los jugadores Para que sean extremos ¿No? Vale O sea A los que sean MD Y tal Poner Extremo derecho Y tal Vale Cummich Plan de desarrollo Por posición Vas a ser Extremo derecho Extremo derecho Dos semanas No tarda nada Extremo derecho Más pico Dos semanas Nada No tarda nada Trabanco Extremo derecho Seis semanas Extremo derecho También Corilla Izquierdo Extremo derecho Perfecto Perfecto Ahí está Los extremos Tienen planes De desarrollo Que les sube Mucho más El tiro Y el pase Top Pues eso me gusta Eso me gusta No Trabanco lateral No Mallorca Chicos Dios Joder Bueno De momento Estamos bastante bien Candidatos Al primer Jugador Del mes Está Yuka Ahí Partido Contra el Mallorca Gente Castro Está Reventado Diego Castro Está Reventado Vamos a meter A César Vamos a cambiar La banda De la banda De la banda Y Diego Castro Fuera de la convocatoria Este partido Está reventado Macho Está quemadísimo Muchas horas De viajes Estrales Es verdad Y por lo demás Salvo Manu Y Nacho Están bastante bien Estas más Vamos con una predicción Gente Trabanco Trabanco lateral Derecho No Trabanco Extremo Derecho Lateral No lo quiero Predicción Murilo Vale Nos marca Murilo Nos marcará Murilo Ojo eh En contra Del Sporting Nos marcará Murilo Si O no Ahí la tenéis Chicos La predicción Corredo Fuchibu Murilo Marcardona Nos marcará Murilo Chicos Si o no Ahí la tenéis Diego Castro MCO Porque no corre Ah Podríamos ponerlo De MCO Pero es que Entonces tendría Que quitar a Manu Chicos No me apetezco Quitar a Manu La verdad Somos Moraos eh Vamos con la equipación Morada Mira el pase ahí Vamos No Pero tira tú Tira tú César Tira tú Tira tú César La tuviste César Tío La tuvo César eh Manu Estrema izquierda Carlos Diego Castro MCO No sé yo Es que Manu Me da mucho Ahí en el medio Entramos con César Vamos César Pedro Pedro Díaz MC Sube Tres puntos De media Ya Ya lo estoy Entrenando De MC ¿Qué hace? Ya lo estoy Entrenando De medio A Pedro A Grajera Y a Salvador A todos Todos MC Cierra Murilo Y en Borja En Borja saliendo De la cueva Porque es que claro Pedro no tiene Atributos defensivos Entonces En medio centro Son más atributos De pase y tal Y le viene mejor Claro Es que se me va la pinza Entro a jugar Y no me acuerdo De que solo puedo Entrar tres veces Tío Joder Murilo no marca Uff Qué cabrones Qué cabrones Cómo vais en contra De Murilo Nada Vamos allá chicos Manu y Nacho Reventados Tío Se están moviendo Mucho Para bajar A recibir Y cansen Mucho por eso Parece ser No hay Thor No hay Yuka Pero Pero ¿Por qué lo tira? Tira tu Yuka Joder Vaya corte De Babin Mira Subiendo A tope Chaval Hostia Manu Está reventadísimo Cuidado con el 10 Que la intentó Murilo ahí Hostia Bueno Ahora recupero un poco Vamos a dar 10 minutinos a mano Pero nada Tiene que ser el primer cambio Tío Va a tener que ser El primer cambio Manu Cuidado 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 Murilo Los que pusieron Que sí Amigo Hostia Los que pusieron Que sí 57.000 puntos 57.000 puntos Se acaban de llevar 57.000 puntos Vaya salvajada Vaya salvajada Marcó 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 Murilo Chicos Fácil Hostia Si, si Se lió Se lió Vamos a marcar un gol Chicos Vamos a intervenir A ver Va Pedrín Va Pedrín Cambios Vamos a ir Vamos con Silvino Vamos con Silvino No vamos a ver el balón No vamos a ver el balón macho Estoy con presión Ya se ha gastado Tremenda derrota Tremenda derrota Chicos Baño de realidad Baño de realidad Es lo que hay Informes sobre Paul Lozano Informes sobre Alex Pozo Trejo Vale Tenemos informes Por aquí Para el próximo mercado Hay informes Hay informes Nada Nos aplicó Nos aplicó El Mallorca Nos aplicó Bien el Mallorca Nos aplicó Bastante bien El Mallorca Nos aplicó Bastante bien El Mallorca Cruz Guayos Han pasado Por el Sporting A ver Pasó Santos Eguren Damián Suárez Y no te sabré Decir Segurbas Contra el Fonlabrada Chicos El desarrollo De Pedro Díaz Ha mejorado No sé qué Vamos a ver Cambio de posición Los que suben Son Cumic Dos Gaspi Uno Aitor Uno Pelayo Morilla Uno Berto Cuatro De extremos Nacho Uno De MCO Sangüera Argentino Franchus División Bueno, bueno, bueno Ya estamos Ya empezamos Ya empezamos Vale Marajera Javi Fuego Aitor Aitor Cambiálu a extremo ¿No? Que no lo cambiamos Todavía no acabó El progreso Una semana En una semana Muchos ya cambian a extremo Entiendo que mejorarán Bueno, partido contra el Fonlabrada Vamos a hacer la clásica Vamos a hacer la clásica Chicos Ray da Fuchibua Gana Sporting Si Empate Empate O Ana Fuera Esa otra opción Ahí lo tenéis Chicos Predicción Si 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 Subió cuatro de media Si Vamos allá Chicos Vuelve Diego Castro Al once Y están todos físicamente mejor Ahora Buen balón Ay Que cambié el dorsal A Diego Castro Chicos Vale Hay una cosa que tengo que hacer Que creo que me estoy dando cuenta Que no hice Lo hacemos ahora En acabar el partido En instrucciones Hay que poner que los extremos entren Grande Bayron Grande Bayron Suscripción de nivel uno Con todo el partner Chavales Cogió el partner Y hizo Toma el opi Pum En tu cara Muchísimas gracias Bayron Thank you very much Espero que disfrutes Espero que te Que te pases bien por aquí Y recuerda que tienes sorteo En marzo Hay sorteo O sea que Entras en el sorteo de marzo De momento tenemos tres premios FSR Que se me olvidó Una revista panenca 20 pavos Para Playstation Network Y 25 pavos Para que en Twitch Hagáis lo que queráis con ello Suscribiros a canales Bits Lo que queráis Tres premios de momento Se puede venir algo más De momento Pero Si te suscribes Entras en el sorteo Está igualado El partido De momento Está muy igualado El partido Sube muy bien Pablo Pero es que No entramos por banda Joder No entramos por banda Estamos aprovechando las bandas Y los extremos Están muy estáticos Vamos Aitor Buena Manu Aitor Que tire alguien Por favor No tira nadie No tira nadie Chicos Luego atrás nos pillan A ver si nos vale Para algo Puse que los extremos Tiren diagonales Vamos ahí chicos Físicamente Estamos muy bien Eso sí Eso sí que es verdad Físicamente El equipo está perfecto Pero Necesitamos un poco más A ver si se mueven más Los extremos ahora Ahí lo tienes Perdón Bien Pedro Pero no hicimos ninguna intervención En este partido Dios Cómo se quieren complicar Macho Cómo se quieren complicar Macho Corner Es que se complican mucho Tío No tiren ni pa' Dios Alarguero Acaban de chutarnos Alarguero Chicos Entro ¿Estás dando el pase ya? No Vamos Diego Ay Diego Castro Por favor No lo hagas eso Hay que poner el 17 Chicos A Diego Castro Hombre Es que es verdad que No deja muchos huecos La CPU de mierda Como para hacer nada No deja muchos huecos Como para hacer nada No ha dejado huecos Para hacer nada No ha dejado huecos Para nada Vamos a meter un lateral Un pelín más Más ofensivo Es que no deja huecos Para nada Mientras no perdamos Entramos con Diego Castro Era un pase muy fácil Era un pase muy fácil Era de Si pasa Yuka Y petardear Nada Se ve de empate Sin goles Chicos Tiene pinta Tiene pinta de empate O de derrota Vamos Tenemos la última A ver si nos da tiempo Vamos Vamos Servio Vamos Servio Completamente fuera de tiempo Chavales Sí La hora Árbitro Qué bien Diego Castro Ahora Cómo la aguantó Ahí Vamos 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 Se hacen los cambios Ahora En el 93 Amarilla Pedro Díaz Hubo dos amarillas Tobias después Hubo gol Tres cambios Y dos amarillas Cuidado Vamos Vamos Se elige el resultado Chicos Sí Pum 15.000 puntámenes Peña Pum Guros Jurjevic Derrocha clase Salía ahí Joder El chat Envenenado Estamos octavos Chicos Cómo va la clase Octavos Español líder Mallorca Alcorcó Lugo Girona Meganés Logroñes Y Sporting Logroñes Por delante Almería A mitad de tabla Bueno Los goleadores Juca Pichichi De momento Embarba Bustos Chisco Tuley Murilo Lleva tres Murilo Uno de nosotros A ver Informes André Castro Lidnowski Perfecto 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 Fordes Vale Desarrollos Vamos Gaspi 67 de media Gaspi Tovea no acabó 70 Chumich 65 Morilla Y de momento Los demás Nada Vale Let's fucking go Fue la cero puntos Pues casi nos quiten Un punto Nosotros Con Ferradina Chicos Mira Como el partido Real De esta semana Inesperado Cambio de posición Para Díaz Inesperado De medio centro Defensivo A medio centro Es inesperado De verdad No sé Con Ferradina Vamos allá Predicción Nombre de la predicción Hay Dos goles O más En el partido Ahí está Es un partido Rácano De 0-0 0-1 O se abre La hueá Y hay más Ahí está la predicción Ahí tenéis la predicción Chicos Vamos a hacer algún cambio Diego Castro O Chumi Vamos a poner a Salvador Este partido Instrucciones Es que se me olvidó Poner Tirar diagonales Desmarcarse Tirar diagonales Desmarcarse Vale Vale Vamos allá Chicos Va hombre Para dar un poco de variedad A las predicciones Que si no siempre ponemos Ganes por tensión O no Ganes por tensión O no Por ahí un poco de ¿Sabes? Yo creo que yo mejor así ¿No os gusta así? A ver si queréis Les hago Desde siempre Ganes por tensión O no Ganes por tensión Ojo Que hay en el partido No el Sporting En el partido Un empate a unos Ya se cumplió A un 0-2 O un 2-0 De ellos Dos goles en el partido Claro Es mejor así Pero los puntos No son siempre iguales Claro Está guay así Yo creo Grande Fox Vamos a seguir ahí Ah es que el 17 No tiene el Chumich Bueno vamos a quitar El Chumich El 17 Pero ya Venga Salimos ahí Al toque Vamos Aitor Primer gol chicos Cuidado 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 Aitorín La diagonal Claro Bueno Pues mira De puta madre FSR Cuidado con Yuri Ya ya Nos pitarán fácil En el modo Carrera En el OP Llegué muy fácil Viking Tío Llegué muy fácil Pitar al Sporting Seguramente Nos piten Facilísimo Por favor Que no haya más goles Árbitro la hora Ojo Achicando Achicando No No Se reparten 20k Se reparten 20k Esta Si no lo tenéis un minuto Con gol de Yuka Además Pueden ser puntos gratis O no Con el 2 a 1 Van Sporting O se pechea ¿Qué decís? Puede ser muy fácil No El OP Es 1 o 2 Yo creo que ganamos Para donde Marinho Grande Irás Nada Confía en la Ponfe Ojo Nadie confía en la Ponfe Gol de la Ponferradina Caxe Puto juego Tío Ahora el chat No 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 Espérate Espérate Quedan 10 segundos Todavía de predicción No puede ser Yo todavía no hice ninguna intervención Entramos Primera intervención Fue Solo puede intervenir 3 veces Venga Vamos a hacer la segunda Vamos a intentar una jugada rápida You can make me laugh When I wanna cry In a world gone bad We're on an all time high And it wouldn't be the same without you We'll make some place to live Yuka ¿Dónde te sentaste? Joder No Yuka ¿Dónde te sentaste? Yuka ¿Dónde se sentó Yuka? Chicos ¿Cómo vayas a Samuel? Joder ¿Qué queréis, tío? Al palo Al palo Al palo Al palo El opi grande Vaya reisa El vídeo Del gol de Diuka Que pase de mierda Campuzano, tío Que pase de mierda Campuzano Chicos Empate No te puedo creer, macho Que es que haga Si nos comieron Amarilla Payuca Y Amarilla Payuri Al final del partido Nos comieron Realmente nos comieron Realmente nos comieron Solamente dos personas Apostaron Al empate Al empate O gana Ponce Bobla Bobla Max Tiró ahí 325 puntos Y entre él Y otros Se van a llevar 54.600 puntos Que locura Que locura Chaval Que locura Que puta locura Chaval Que puta locura Se acaban de forrar Esos dos pavos Vaya Forrada Hostia Yuka Es que la que falló Chicos Yo hice lo que tenía que hacer Intenté cruzala Pero Si Si, si Adrián Es verdad Que locura Macho Pero ¿Qué culpa tengo yo? Tenerife A ver Espera Voy a poner esto Que se me olvidó ponerlo Es El dorsal De Diego Castro ¿Qué culpa tengo yo? ¿A mí qué me decís? Diego Castro El 10 de Charlie Hostia Tíos Va a ser reventada de puntos Tío Va a ser reventada de puntos Chaval Yola en la plantilla Yola en la plantilla Yones Extenciones Estirando Tirar diagonales Desmarcarse Tirar diagonales Desmarcarse Ahí está Chicos Último partido del directo Último partido del directo Chicos Está un poco cansado Pedro Vamos a convocar por Diego A Morillo Predicción Marca Sporting Tres goles O más Esta va a ser buena Sí O no Dos minutos Último partido del directo Ahí lo tenéis Y arranca el partido No Borja no Va bien delantero centro Y dice y mete Marca el pedazo de malo Dio Vaya rabia Que cogesteis a Yuca Ahí tenéis El tema De momento Para donde Marinho Para empezar Para donde Marinho Vamos allá Tres goles o más El Sporting Va la primera La tiene Yuca Yuca por dentro Para mano Yuca Yuca Y tira fuera Yuca Y tira fuera Yuca Estaba solo Estaba solo Cuidado ahora chicos La jugada para el Tete El Tenerife con el balón Intentándolo por dentro Madre mía La zaga perfecta Madre mía Yuca Donde te sentaste Ahí está Yuca No pierde Yuca Yuca está en horas bajas Chicos Está en horas bajas El Serbio Están horas bajas El Serbio Ahí está Pedro Pedro con la bola Pedro que sigue conduciendo Sigue conduciendo Pedro De cara para Babi Manu Manu por dentro Busca Yuca Se asocia con Manu De cara para Nacho Manu Yuca Nacho Nacho abre para Gaspi Para Nacho Ya tiene Yuca Yuca para Manu 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 gol Gol de Manu Gol de Manu Gol de Manu Gol de Manu Quedan 20 segundos Quedan 2 goles Para que Se hagan apuestas Se abre la lata Con Manu García Ojo Ojo El chat se pone nervioso Yuca por favor Falla todas Dicen por ahí Jajaja Altenerice Cuidado Lo que tenemos duro Ojo Ojo Lo que van apretando A Héctor Que ayuda Hay hueco Hay hueco Para Nacho No Sigue el Tete Hay hueco Para Don de Mariño Minuto 40 Se hagan corto Para Borjina Compadrín Borjina Borjina para Pelota Borja para Pedro Ojo Yuca Yuca para Pelota Pasamos el medio del campo Atende Boj Dando Aitor De campo Para Pedro Minuto 44 Aitor Boj Dando Jugando corto Nada Descanso Más ocasiones ellos Segunda parte Detiene el balón El Tete Amigos No vemos la pelota La posesión abrumadora 55% Para el Tete La Tete La Tete La Tete Recupera Manu Manu Con la bola Para Yuca La Tete Gaspi Chico Gaspi Corto La Tete Manu Manu Que va a Yuca Manu Que va a Yuca Yuca que la quiere liar Yuca la pierde Yuca la pierde Yuca la pierde Yuca la pierde Yuca está fuera Del partido Está fuerísima Pierde un balón Comprometedor La Tete Yuca De nuevo Yuca para Manu Manu contra el mundo De nuevo Yuca Oh Yuca falla el pase Yuca falla el pase Vamos a preparar un cambio Chicos Está Pedro Salvador al campo Dios Yuca 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 Estás fallando Todos los pases Cuidado Aquí el Tete Muy bien Pablín aguantando Al dentro del área Bogdan Todo el mundo Defendiendo Ahí Interviene Enopi 23 Está viendo la jugada Tiene una pelota Manu Tiene una pelota Para Yuca Yuca se agita sobre sí mismo Está viendo la espalda Gaspi Está viendo Gaspi A Manu Da un pase de mierda Gaspi Gaspi Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo Por todos los caseres Como acaricia No llega, no llega, no llega Obviamente sí llega Intervención prolongada Corto, chicos Salimos Salimos a la contra con todo Tienes a Manu por dentro Está Yuca desmarcando Sí, chicos Papi de Yuca Papi de Yuca Papi de Yuca Gol de Yuca Hay gol 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 de Yuca No salgas, Will Sí, sí, sí Le acaba una intervención Si recuperamos la pelota Intervención Hasta si la metes, eh Están jugando a posesión ahora el Tenerife Con el 2-0 Van 2 abajo y están a posesión, eh Voy a recuperarlo bien No Lo recuperamos Salgador Salgador Leito 90 Última jugada Última jugada, chicos Última jugada, chicos Última jugada, chicos No Fuera de juego No Veamos la repetición Qué fácil Qué fácil Se lo pita por el brazo Qué robo Qué robo Qué robo Me caballa robo, chaval Me caballa robo, chaval Me caballa robo, chaval Me caballa robísimo, chaval Me caballa robo de jugada, chicos Ya me jodería Ya me jodería Ya me jodería haber apostado A los tres goles Porque era gol, eh Era gol esa jugada Era gol esa jugada, chicos Vale Añadió uno Y estamos en el 94 Ya me jodería Vaya robísimo, tío Nada, la mayoría acertó, eh Con el no La mayoría acertó con el no 32.000 puntos Se reparten 32.000 puntos Y para adelante ¿Cómo salieron las bets, gente? Salieron bien, salieron mal Me acaban de robar en HD Pues sí Pues sí Es la realidad Los que habéis puesto Es que era gol Joder, el puto Mustoos Esti Gana todos los premios ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con ese pavo? Gana todo Joder Próximo partido contra Lugo, gente Vamos a ver el primer alojador Serbia Rechazamos 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 Y rechazamos No nos sirve ninguno No nos sirve ninguno Cambio de posición de Hitor Ahí está Perfecto Seguimos avanzando Bien, ahí Los entrenos El próximo partido Contra Lugo, gente Que está por encima nuestra Nos saca un punto El Lugo Nos saca un puntín El Lugo Nos saca un puntín El Lugo Nos saca un punto El Lugo Zorich Mejorando muy bien Vamos a poner que mejore Un poco más El rendimiento O sea, tiene más Es portero Es portero Y tiene más rendimiento Ofensivo que defensivo Me sirve Me sirve Medio Medio ¿Huntado qué? ¿Ya acabaría de El cambio de posición? ¿O qué? Dos semanas Bukovic Ojo, eh Esti de central, eh Físico, ritmo, defensa Vamos a cambiarlo a central Estipao Sí, sí Vamos a cambiar lo a central Marchetti Está entrenando bien Marchetti Marisic Esti está fuera Estipao 72-86 Ya subió dos puntos, eh Pero está fuera, yo creo Este es buenísimo El Hurtado Este ya Lucas Hurtado Este y cuidado, eh Tiene muy buena pinta, eh Tiene muy buena pinta Esipao Y en la primera plantilla ¿Cómo va? A ver ¿Cómo se ve el desarrollo De la primera plantilla? Izquierdo Subió un punto Izquierdo Cubano subió un punto Marisimo subió un punto Vale, Pablín ya subió alto Y subió un punto también Esa pierna mala Pablín Saúl Brajera un punto en arriba ¿El cambio de posición qué, tío? 17 semanas, tío Salvador Salvador, tío Cambio de posición, tío Está ya casi Barajera Salvador Y falta un poco más Javi Fuego Bueno, está un poco igual Pedrín Se pone a Pedrín Que mejor Y esa pierna mala Eso es Nachín Ya está en alto Vamos a poner ahora Que A ver Pierna mala Manu 5 de filigranas Ya Total Bueno, podemos poner Equilibrado Sin más Trabajo Sigue Ah, ya acabó El plan No, todo bien Ah, una semana Ahí, Toro Cuatro de pierna mala Diego Castro Fue de ganas Chumín Chumín ¿Qué pasa, Chumín? Hombre Sube el rendimiento Chumín Aspi Subió dos puntos Aspi ya, eh César Subiendo filigranas Morilla Vamos a poner Temori Trenes Esa pierna mala Y Yuka Subió un punto Ya subió dos puntos De pierna mala Yuka, eh Campuzano Rendimiento ofensivo Berto Bien Álvaro Vázquez Hostia, si está aquí Alvarín, joder Míralo Ojo, Mansambo Mi madre Mira esa camiseta Pero si Yeto a Sponsors Tío Yeto a Sponsors Por todos lados Joder Esos sí que saben Sacar pasta De la camiseta Mi madre Chaval Dios Dios Joder Joder Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, mis panas De locos El directo Primer directo De modo manager De locos Brutal Espectacular Muy contento De Como está saliendo Espera por eso Ahí, has pasado muy bien Grande barra Limpio En primera Que sabe Viva el batis Viva el batis Grande barra Muchas gracias, tío Grande, tío Muchas gracias, tío Muchas gracias Justo me voy yo ahora O sea que Bienvenidos Pero Nos vamos a ir ahora Petolce Sego Joder Madre mía Bueno, chicos Que mañana más Esto lo podréis ver en Youtube Si os perdisteis algo Pues lo podréis ver en Youtube Y Y recordad que también Tienes la serie de las sofás 2 Si queréis verla Yo os lo recomiendo No olvidéis dar a seguir Si queréis tirar el prank A la putísima cara También podéis Y ahora vamos a hacer Una raid, ¿no? Vamos a hacer una raid Ahí Para despedir, ¿no? A ver quién está Por ahí en directo Bueno, si tenéis algún colega Es el momento de que digáis Que lo pido Tengo un colega en directo Por favor Votéis a hacerle una raid Y si el chat quiere Se lo hacemos Y si no, pues nada Primero voy a mirar A ver si tengo algún colega en directo Ah, está Rebo, ¿eh? Yo le haría la raid a Rebo Yo le haría la raid a Rebo Chicos Yo le haría la raid a Rebo Sí, a Rebo Estamos de acuerdo, ¿no? En darle una raid a Rebo, ¿eh? Chicos Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Está jugando al LOL El Pavo Madre mía Bueno, gente Os dejo con Rebo Pasaoslo muy bien con él Mañana nos vemos de vuelta por aquí Y nada Que descanséis ¿Vale? Que un besito muy fuerte Push Sporting Let's fucking go Let's fucking go, joder Chao 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 Hasta mañana Chao 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 Gracias. Gracias. Gracias.